Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 30 de junio del 2021, son las 3 con 12 minutos de la mañana. Es básicamente la presentación rápida para que se entienda el contexto del siguiente video que te voy a poner. ¿Ok? Mira, en el caso del UCCAM nacional, tú ya a este momento sabes que en cada estado tienen UCCAM estatales. Cada UCCAM estatal tiene que buscar el mecanismo para que te comparta a ti la información oficial. La mayoría usa correos electrónicos. Por ejemplo, el Estado de México sale y da videos. Algunos estados, Baja California, ha dado videos, pero de pronto como que la información no se difunde de manera correcta. El día lunes y el día martes, el UCCAM del Estado de Coahuila, que por cierto un aplauso nada más que no me gustó la plataforma que usaron. El UCCAM de Coahuila estuvo dando reuniones informativas de todo lo que va a ser el proceso de la promoción horizontal. Tú vas a decir, entonces la información no me sirve. No, no, no. Sí te sirve. Si tú eres de cualquier otro estado, las recomendaciones que te dan para entrar al examen, para entrar al simulador, para verificar tus datos, todas las recomendaciones que da el UCCAM de este estado te van a servir. La única información que no te sirve son las incidencias y son en la parte del medio para ponerse en contacto con ellos. Porque Coahuila se va a poner en contacto con los docentes por medio de WhatsApp. Para si tienes algún problema el día de tu examen, te puedas rápido poner en contacto con ellos. Que esto ya lo hemos hablado. Entonces, la recomendación es escucha todo el video. Sé que dura mucho, pero es información importante. Si quieres, ponle velocidad 1.5. Yo le puse más o menos 1.7 y lo escuché muy bien, pero ya ciertas cosas ya las conocía. Hay datos que sorprenden. Por ejemplo, ellos hablan de 10 a 13 tareas evaluativas. Otro dato que te comento y que es cierto. Quien va a evaluar estas tareas evaluativas no va a ser el UCCAM Nacional. Contrató a una empresa. Y bueno, otros detalles que vas a encontrar. Y decirle al nacional, al UCCAM, perdón, al UCCAM Estatal, que use medios como Facebook, como YouTube, para que se guarde el video. Porque están dando estos acompañamientos vía Zoom. Y hay docentes que en ese momento están trabajando y que no lo pueden ver en ese punto. Y nada como volver a ver el video como se va a quedar en este preciso o en este bonito canal. ¿Sale? Esa sería la información. Gracias. Igual si ustedes tienen alguna información de sus estados, recuerden que me la pueden mandar para que yo la pueda compartir. Los dejo con el video. Créanme, les sirve muchísimo. Para que no anden creyendo de pronto en las cosas que escriben en redes sociales. Cuídense mucho. Suscríbanse al canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Bien. Mi nombre, me presento. Mi nombre es Marilena Alvarado. Soy el enlace estatal con UCCAM. Se encuentra conmigo la maestra María Gaitán, que ella es la secretaria técnica de esta área. Ella va a estar acompañándonos desde el proceso de su registro. Ella le correspondió darle seguimiento al nivel de primaria. Y ella nos va a estar acompañando ahorita en estas presentaciones. Inclusive va a ser una participante. Nos acompaña también el ingeniero Fernando Reyes. que es el director de promoción horizontal. Él es el responsable director. Muy bien. Obviamente la maestra Margarita Chávez, que ya aparte de que es la directora de admisión y de promoción vertical, pues es una ayuda muy importante para nuestra área porque nos apoya en todos los procesos. Aquí está Margarita. Y sobre todo también una parte fundamental en todo este proceso, que es el ingeniero Carlos Valdés. Él nos apoya en todo lo informático y, bueno, él es el que nos brinda... A ver, Carlos, por favor. Ahí está mi mano. Él es el que nos brinda mucho respaldo en estas situaciones que para todos son inéditas. Y, bueno, comentarles cuál va a ser la dinámica de esta actividad. Les vamos a presentar... Vamos a ir presentando unas diapositivas que las vamos a ir comentando entre todos, que pensamos que es importante que ustedes las sepan y las conozcan por propia voz de nosotros, más allá de esperar a lo que dicen por ahí los corrillos. Eso es importante. Esta reunión básicamente es para hacer aclaraciones sobre situaciones técnicas que se puedan prever de aquí a que presenten ustedes. Ustedes van a ver que ahorita ustedes, a lo que es el nivel de primaria, le va a tocar presentar, si no me equivoco, el día 4 a todo el nivel de primaria, exceptuando los que son todos los docentes y técnicos docentes, exceptuando los que son de puestos de dirección, supervisores de ATP, les corresponden otro día. Pero, bueno, lo importante es que ustedes, de aquí a que les tengo que presentar, tomemos de todas las previsiones para tratar de lograr exitosamente esta aplicación. Sabemos que hay situaciones que no las podemos controlar, pero lo que sí podamos hacerlo, lo que sí podamos controlar, hagámoslo antes de que nos sucedan las cosas. Nos reiteramos a sus órdenes, en esta reunión la dinámica va a ser la presentación, no van a tener abiertos los micrófonos, les pedimos que no levanten la mano, más bien que ustedes, por favor, pongan las dudas que tienen en el chat. Al final de comentar toda la presentación, les vamos a pedir cinco minutos para que nos permitan organizar por temáticas estas preguntas y las vamos a contestar. Y el día de hoy, ¿ya se estará enviando la presentación? Sí, ya ahorita la estamos haciendo unos ajustes, señorita, que ya tenemos elaboradas, que se estará enviando el día de hoy. Ahora, también comentarles que en primarias es el mayor número de participantes. Nuestros grupos son de mil gentes, no podemos tener más allá de, para este tipo de reuniones, más allá que mil gentes. No lo queremos abrir en un webinar abierto porque, a final de cuentas, a mí me interesa que atendamos a los maestros de Coahuila, que los maestros de Coahuila estén informados. Por eso el abierto va a ser hasta el final, que es el miércoles. Pero ahorita, a mí lo que me interesa es poder tener contacto con ustedes. ¿Cuánta gente tenemos ahorita? 503. Ok, tenemos 503 gentes de los mil que fueron convocados. Van a ser convocados otras mil gentes en la tarde y otras mil gentes mañana y otras, bueno, en el turno matutino y otras mil gentes en el turno vespertino. Con eso, abarcaríamos lo que es docentes y directivos, supervisores de ATP de primaria, que es el nivel educativo de mayor volumen. ¿Ok? Entonces, les pedimos que ustedes estén poniendo sus preguntas en el chat y vamos a comenzar. Al final les pediríamos unas 5 minutos nada más para acomodar las preguntas por tema. Bien, pues vamos a comenzar platicándoles de todo el proceso que viene, que es el proceso de promoción horizontal. comentarle que este grupo que fue convocado el día de hoy es únicamente personal docente de educación primaria. ¿Sí? Adelante. Bueno, como ustedes saben, la convocatoria de promoción horizontal se publicó el 5 de marzo de 2021. En esta convocatoria vienen establecidos los requisitos, factores y etapas. Esos factores, sobre todo los multifactores, son los que a final de cuentas, ya habiendo cubierto los requisitos que eran obligatorios, el cubrirlos. Ahora, la ponderación que se va a realizar para ubicarlos en una lista ordenada de resultados por sostenimiento, por nivel educativo, por función, por asignatura, etcétera, va a depender de lo que ustedes obtengan dentro de los multifactores y de cómo van a estar ustedes dentro del ordenamiento, en qué lugar van a ocupar en este ordenamiento. Quisimos partir de aquí. Aquí lo que les estamos poniendo en rojo son puntos que, aunque estaban establecidos por situación de la pandemia, en algún momento ya nos mandaron decir que estos multifactores no van a ser considerados, pues. No sabemos si al final tomen la decisión de que les van a sumar a todos los 20 puntos o los 30 puntos de cada factor, la puntuación máxima de cada factor. Finalmente, que lo que lo pongan toda la puntuación o no la pongan, es lo mismo. No van a ser considerados estos. No les va a alterar en su ponderación. ¿Qué sí se va a tomar en cuenta en la ponderación de los multifactores? La antigüedad, que fue un requisito que ustedes acreditaron en su registro con la constancia de servicios. El máximo son 40 puntos y el otro es el de arriba, tal vez no lo veo bien. No, pero el multifactor, perdónenme. Es el máximo grado de estudios, que también ustedes acreditaron con su título y cedular profesional. Estos dos multifactores fueron en su etapa de registro. ¿Qué no van a considerarse? El desarrollo profesional, lo que es el reconocimiento al buen desempeño, y en este caso la entrevista por el colectivo docente. Eso no va a hacer, no se va a realizar. Entonces, lo que sí se va a contabilizar para lo que es el lugar que ocupen dentro de la vista ordenada de resultados es los dos instrumentos que van a presentar el próximo fin de semana. ¿Qué instrumentos van a presentar? Van a presentar el instrumento de valoración de conocimientos y actitudes, que son 100 reactivos de opción múltiple, donde viene una pregunta, vienen cuatro posibles respuestas, y ustedes seleccionan la que consideren. ¿Ok? Luego viene lo que es un instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa. Para nosotros es muy importante también que sepan que este instrumento también se va a aplicar. Todo esto viene en convocatoria. El instrumento es un instrumento de respuesta construida. Se les consta entre 10 y 13 tareas evaluativas dependiendo de la función. Hasta ahorita nosotros no sabemos cuántos van a ser por función. Fue lo que nos comentaron nada más en México. De acuerdo a la función que realiza cada quien, el docente, desde su perspectiva y trabajo como docente, va a contestar estas tareas evaluativas. Lo mismo hará el que tiene un puesto directivo o que tiene una función de ATT. Cada quien desde su función va a desarrollar sus respuestas. Es un texto libre. Tiene una extensión mínima de 720 caracteres y un máximo de 2,000 caracteres. Cada uno. Cada tarea evaluativa. Es importante, y ahorita lo comentamos más adelante, que ustedes entren al simulador para que puedan vivir esta experiencia. Son dos instrumentos, dos simuladores distintos. ¿Sí? No va a ser el mismo simulador. Bien, adelante. Bueno, es importante comentar con ustedes que Coahuila no apliquen lo siguiente. El personal que preste sus servicios en zonas de alta pobreza o de marginación, alejadas de zonas urbanas, el mismo programa nos dice que podrá obtener un puntaje adicional conforme a la normativa. Sin embargo, todos sabemos que nuestra entidad no está ubicada en zonas, nuestras escuelas, y particularmente nuestra entidad no está ubicada en los catálogos del Coneval, ¿verdad? Sí. Donde se especifica cuáles son las zonas de alta pobreza o de marginación, alejadas de zonas urbanas. Es decir, Coahuila no entra en esta parte, ¿sí? Adelante. ¿Cuáles instrumentos van a aplicar y en qué turno, ¿sí? ¿En qué turno? Los instrumentos, el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes va a ser en horario matutino de nueve de la mañana, son cien reactivos. Y los instrumentos de valoración de recursos personales y prácticas educativas se va a realizar en el turno vespertino de catorce a diecisiete horas y son entre diez o trece tareas evaluativas. El día de mañana nos acaban de convocar una reunión nacional también por plataforma Zoom y si nos dan alguna indicación adicional, obviamente se las haremos de su conocimiento. El aspirante, ustedes que participan ya pueden consultar a partir del veinticinco de junio lo que es el día, horario y modalidad de aplicación en la plataforma Venus. También algo que es importante a partir del día veintiocho de junio, ustedes pueden consultar también en la plataforma Venus la liga de acceso y contraseña. ¿Ok? Esa liga de acceso y contraseña que es de ustedes únicamente para que puedan entrar a la valoración, les debe de llegar por el proveedor de servicios, debe de estar llegando. Muy seguramente ahorita les empezó a llegar a los que presentan el viernes. El viernes, ahorita les vamos a decir dónde encuentran los simuladores. El viernes, el viernes que entran, van a presentar el personal que trabaja por hora, semana, mes. Entonces, muy seguramente a ellos ya les empezó a llegar. Ahorita alguien me comentaba que trataron de entrar a Venus y que le ponía, que no le aparecían los datos. Nos piden de parte de México que se salgan de la plataforma y vuelvan a entrar y deberán de haberse ya, ya deberán de haberse reflejados estos datos. ¿Sí? Y bueno, es importante que ustedes sepan los horarios de aplicación porque no podemos adelantar ningún instrumento. Todos van a presentar de 9 a 12. ¿Quiénes van a tener nada más una hora adicional? Aquellas personas que acreditaron con un certificado médico de una institución de salud pública que tienen un problema fuerte de la cuestión visual. ¿Sí? Entonces, esas personas son las que van a tener una hora adicional. Es decir, para todos es de 8 a 12 del... Perdón, de 9 a 12 del día. ¿Sí? Y para ellos va a ser de 9 a 1. Y el vespertino, es decir, a la 1 acaba todo el país. Se da una hora para que se cierre todo y el otro instrumento empieza a las 2 de la tarde y acaba hasta las 5. Igual, se da una hora adicional al personal que tiene este tipo de situaciones de problemas visuales muy fuertes. Adelante. Dice, aquí viene el calendario, compañeros. Es importante que veamos cuándo nos toca presentar. En el caso, vamos a pasarnos a la siguiente lámina porque aquí no están ustedes sino la siguiente. Es decir, los docentes de primaria el día 4 de julio de 2021, el 4 de julio es domingo. ¿Sí? Les toca presentar esos dos instrumentos. Esto es de acuerdo con el calendario autorizado que nos pasaron de UCI-CAM. y es importante que ustedes tengan presente la fecha de la aplicación de los instrumentos. Que si alguien nos dice, ay, es que yo pensé que no me tocaba ese día sino otro, eso ya no entra como en incidencia. Entonces, es importante que sí tengamos presente esa parte. Adelante. ¿Cuál es la modalidad de aplicación? La modalidad de aplicación es una modalidad de distancia, es una aplicación en línea, se hace desde su hogar o en el espacio que ustedes decidan. Hay gente que nos pregunta que si puede ser en un café internet en las situaciones, si puede ser en un café internet, la situación es que por ser domingo muchos de estos cafés de internet no abren, no abren, ¿no? Y a ustedes les corresponde presentar en domingo. También es importante que sepan que las sedes presenciales quedaron canceladas por la cuestión de la pandemia. Hay gente que nos dice bueno, es que sí, ya estamos vacunados, las condiciones ya cambiaron, ¿por qué no se hace presencialmente? Primero, porque la decisión se tomó en otro momento cuando las circunstancias eran distintas. Y también, compañeros, lo comento únicamente en el caso de promoción horizontal porque es una gran cantidad de compañeros los que van a presentar y las condiciones pues no terminaríamos de hacer esta evaluación de manera presencial. Para que tengan ustedes una idea, en Coahuila van a ser alrededor de 10 mil, un poquito más de 10 mil 700 maestros los que van a presentar esta valoración. ¿Ok? Entonces, es importante también que ustedes sepan que el software que se utiliza en esta valoración realiza un reconocimiento facial durante todo, todo lo que dure la aplicación del instrumento. Y asimismo, va registrando una bitácora de ambiente que el proveedor de servicios de México, que hago la aclaración, no es Venus. El proveedor de servicios de esta valoración, según nos comenta México, es un proveedor externo. ¿Sí? Externo. Y no tiene nada que ver con Venus para la tranquilidad de todos, en el sentido de que hemos tenido algunas situaciones también con la plataforma Venus. sin embargo, pues está, este tipo de valoración también es nuevo para todos. ¿Ok? Adelante. ¿Cuáles son los datos de acceso que se les solicita para la aplicación? Ustedes deben de tener cuatro datos de acceso ese día. Una de las grandes incidencias, y no nos lo van a creer, pero todavía ayer presentó la generación de admisión de conclusión 2020-2021 y los sustentantes al iniciar nos siguen pidiendo sus claves de acceso y contraseñas. Para eso se están haciendo estas reuniones, para que podamos preverlo con anticipación. Y ese día no pierdan tiempo en estar buscando esos datos que los podemos tener con anticipación. Son cuatro datos para que ustedes puedan tenerlos. Primero, es el folio. El folio viene en su ficha de registro. ¿Ok? Ahorita les vamos a decir también donde pueden encontrar todo. El folio inicia con el 05. El 05 corresponde a Coahuila. El PH significa que corresponde al proceso horizontal de promoción horizontal. También las incidencias que hemos tenido en que hay compañeros maestros que participan en varios procesos y luego se confunden con el folio y no pueden acceder. 2021 corresponde al año de participación y seis dígitos identificadores. Miren, siempre nos sucede algo nuevo. Estos seis dígitos identificadores, bueno, este eje, nos permiten ver que todos son distintos, ¿no? Luego, ¿qué también requieren ustedes los datos de su CUR? El CUR tiene dieciocho caracteres. Ayer, si mal no recuerdo, una persona no podía accesar y hasta que nos manda la pantalla de lo que puso, pudimos darnos cuenta que estaba poniendo una L de más en sus datos de CUR. Deben de revisar que no existan espacios intermedios y sobre todo que no confundan el la O con el 0 o el 5 con la S o la I mayúscula con la L minúscula, ¿sí? ¿Qué otro dato requieren ustedes? Ya dijimos que fue el folio y que fue la CUR. Ahora, los datos de clave o contraseña, estos, se los debe de haber enviado el proveedor de servicio, se los debe de enviar el proveedor de servicio o lo pueden consultar en Venus. Ahorita vamos a tratar de hacer el recorrido para que ustedes vean. En el caso de mi área, yo le pedí a la maestra María Gaitán que se registrara desde un principio, no porque vaya a participar, ella no va a participar, sino para saber qué les estaba llegando a ustedes y para poder estar viendo que si hay alguna situación que implique a los docentes y que ella nos pueda avisar. Este, esta contraseña está compuesta por seis dígitos. Ahorita que les decía que siempre nos pasa algo, el día de ayer algunas personas no podían acceder, no significa que nos vaya a pasar lo mismo, pero estaremos informándoles con oportunidad. Este, el día de ayer sí tenía los seis dígitos, las claves, nada más que podían entrar, las claves que empezaban con cero debían de no poner el cero y así podían entrar. Entonces, eso pues nos sucedió, lo pudimos atender. en media superior en media superior donde nos ocurrió lo del cero, el no tener que registrar, pero lo que también comentó algo la maestra María Elena al momento de entrar a la consulta de estos datos en Venus, nos está arrojando una pantalla, sí con la mención de cada uno de los datos, pero sin tener el completo, ¿no? No, no nos está proporcionando el folio, no nos está dando la clave de acceso. Comentó ahorita la maestra, es salirse y volver a entrar. Hay una recomendación adicional, cambiar de navegador. Si ya salí, volví a entrar y no tuve la información, no la visualizo, la recomendación es cambiar de navegador. Y sí, maestra, para quien está preguntando aquí, ahorita vamos a ir comentando algunas cosas, pero al final sí vamos a agrupar las respuestas por temas. Efectivamente, por correo electrónico les debe de llegar lo que es la clave de contraseña y la liga de acceso. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer, Carlos, de entrar a buscar los datos de la maestra María como ustedes los podrían buscar. Aquí ya hay que llegar al paso de origen. De hecho, soy yo. Ay, perdón, perdón, entonces no es María, es Carlos. La maestra María es de admisión. La maestra María es de admisión. Aquí todos estamos participando en un proceso sin participar. A ver, entonces vamos a entrar a la página, pero... Vamos a entrar ustedes a la página del proyecto Venus con sus usuarios, con su contraseña y su usuario correcto, que es el plan y la contraseña que utilizan para acceder al portal Venus de gente nada más con la mía de correo electrónico para que puedan entrar. Es importante que esta consulta la hacen cuando no les haya llegado el correo. A ti ya te llegó... A mí también ya me llegó el correo donde nos indican la la contraseña y la liga de acceso. También les mostramos cómo está cómo está llegando el correo y de qué parte, porque sí es importante ya que nosotros vamos primero a entrar al correo ya que estamos aquí al correo voy a buscar en mi correo electrónico. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Espérame un segundo. Mientras el ingeniero trata de... Va a entrar. Aquí hay una persona que nos dice ya mejoraron la plataforma software para que no pase lo de admisión. Miren, lo de admisión veintiuno veintidós ahí fue donde hubo el problema, déjenme les digo. Promoción vertical no tuvimos problemas. Admisión veintiuno veintidós fue donde tuvimos un problema y esa problemática nos llevó a que las entidades también externáramos nuestra inconformidad lo que hizo una servidora respecto a esta situación que sucedió. En México nos informan que fue un ataque cibernético y que por ese mismo motivo este va a haber una reprogramación sin embargo a petición de las entidades que manifestamos nuestra inconformidad sobre este asunto porque no nada más llegaron reprogramados los que presentaron una incidencia sino llegó reprogramado personal que no presentó incidencias como ustedes podrán saber ya la página de OCCAM manifiesta también que le pidió al proveedor de servicios un informe pormenorizado de cada uno y por lo mismo hasta que se haga bien este informe y se realice se va a poder definir en qué fecha serán las reprogramaciones y quiénes deberán de reprogramarse entendemos el disgusto de los maestros sin embargo también queremos que ustedes sepan que ya estrenamos nuestra inconformidad con LUCICAR nacional sin embargo aquí la pusimos porque es para todos los instrumentos ok maestra también lo comentamos ahorita del usuario la liga toda esa parte el caso de que no lo visualicen en su correo por alguna situación de que ya no tengo acceso a ese correo lo pueden consultar también en la plataforma de proyecto así es que es lo que tratamos de hacer ahorita con Carlos para que vean que como usuario lo puede consultar habrá habrá ahí también les estamos poniendo ahorita en esta diapositiva mientras vemos el acceso este lo que son los simuladores para cada uno de los instrumentos de manera personal y esa es una opinión mía yo creo que quien tiene el acceso y entra a estos simuladores si tiene una ventaja sobre los que no acceden creo que es importante que puedan vivir esta experiencia nosotros ya lo hicimos si entramos a los simuladores si sirven como una experiencia de aprendizaje previo a lo que va a ser nuestra evaluación si es importante que ustedes sepan que sin embargo entrar al simulador no significa que nuestro equipo tenga todas las condiciones adecuadas ¿por qué? porque el simulador no tiene los controles de seguridad que debe de tener el instrumento y hay gente que nos dice que que si pudo entrar al simulador pero en su en su valoración batalla ahorita vamos a ver cuáles son las principales incidencias bien miren ya lo vamos a ya solucionamos este pequeño inconveniente ya pueden ustedes visualizar la pantalla ¿verdad? se confirman nada más ahí en el chat que si pueden visualizar la pantalla estamos dentro de lo que es el portal Venus entran con la QR o la contraseña seleccionan la entidad correspondiente en este caso obviamente es Coavila le damos iniciar saltamos lo que es este mensaje nosotros ustedes como docentes no van a tener estas dos opciones solamente van a tener la opción de carrera docente le dan clic por favor en carrera docente y ahí en la la liga que es la número 4 la de consulta para la aplicación de los instrumentos de valoración promoción horizontal 2021 le dan clic esa es la liga donde ustedes van a encontrar ya la notificación de las valoraciones programadas en las fechas determinadas por nivel educativo y figura si le damos clic ahí y nos va a abrir una pestaña aparte en nuestro navegador que se cargue nada más esa pantalla y ahí está en los datos si quieres hacerlo un poquito más grande por favor para que vean que ahí ya les aparece el folio o sea ya tienen uno de los datos que son necesarios que tengan tienen su pur también que ahí viene y luego abajo el tipo de valoración ahí está que es importante que revisen que el tipo de valoración también sea correcto más para abajo ya tenemos los dos instrumentos ahí si quieres nos detenemos poquito tenemos los dos instrumentos el de valoración de conocimientos que es el en este caso como yo me inscribí en secundarias presentaría el viernes 2 de julio pero para igual ustedes presentan en el mismo horario del 9 a 12 el primer instrumento ahí está la liga y si se fijan la contraseña son numéricos son dígitos son seis dígitos y también está repetida la contraseña para el mismo el mismo es para el siguiente instrumento o sea la misma contraseña el mismo cur y el mismo y ese que se fijan empieza a la tarde y es la misma liga si se fijan también es la misma liga ahorita no está habilitada igual le podemos dar click vamos a darle click para que vean que no está habilitada y no podemos acceder eso es lo importante también no traten de copiar lo que es la liga o escribirla en el explorador mejor denle click ya es un vínculo directo para que no tengan falla en el click y les va a abrir la valoración más para abajo ustedes tienen las recomendaciones de los equipos de cómputo la cámara web y su navegador que son las mínimas cualquier equipo después del 98 puede funcionar muy bien no necesitamos una computadora nueva no necesitamos tener mucho internet si con las características mínimas es suficiente para poder presentar la valoración más abajo ya nada más tenemos lo que es toda la normativa aplicable para los instrumentos de las valoraciones que lo pueden encontrar allí en la portal de los si quieren nos salimos de ahí y ahorita este como tengo fallas con mi correo electrónico ahorita les le revío a mi compañera que es la que se puede compartir el correo como me llegó en la notificación si quiere continuamos con la presentación entonces fíjense fíjense ustedes es importante que sepan que les debió haber llegado o les debe de llegar por el proveedor de servicio lo que son estos datos si no les llegó o si buscan por favor en lo deseado porque se pudo ir a en lo deseado que ustedes corroboren en Venus otra de nuestras recomendaciones es que una vez que ya les haya llegado la notificación del proveedor de todos modos por favor chequen que en Venus lo que les mandó el proveedor sea lo mismo que Venus tiene en su tal y si hace alguna diferencia inmediatamente notifíquenlo por favor ok entonces cuáles son vuelvo a repetir cuáles son cuatro datos que ustedes van a requerir para el acceso lo que es la CUR lo que es el folio lo que es la clave contraseña y lo que es la liga esos cuatro cuatro datos los tienen tener por favor a la mano ahí les pusimos las ligas de los simuladores también que no es mismo la liga del simulador que la liga de acceso porque también tenemos compañeros que al final del día de la aplicación se meten a la liga del simulador porque muchas de las veces cuando utilizas el simulador se queda guardado en la memoria de la computadora y entonces pues cuando tú le das a la liga a la liga del examen te equivocas y en vez de darle la del examen le das a la del simulador entonces es importante que tengamos esa previsión de borrar del caché de nuestra computadora lo que lo que haya sido las entradas al simulador antes de la aplicación de hecho maestra nosotros bueno a través de la entidad compañeros se solicitó a OSICAM el que ese día no esté en funcionamiento los simuladores sin embargo por ejemplo el día de ayer para admisión efectivamente se cancelaron este el acceso a simuladores sin embargo dejaron los simuladores de horizontal y hubo quien entró al instrumento de preguntas abiertas y nos dimos cuenta porque hubo compañeros que señalaron este me llevó un instrumento con preguntas abiertas y dijimos ah caray quiere decir que no cerraron el simulador no el de admisión si lo cerraron pero dejaron abierto el de promoción horizontal entonces mucho cuidado con eso ahora ustedes también les debe haber llegado en la siguiente diapositiva unos documentos de apoyo que México les envió con el proveedor de servicios para que una vez explique lo del manual que aquí en el correo ya lo podemos visualizar ya lo tienes en el correo voy a dejar de compartir para que mi compañera comparta ahora la pantalla y ustedes van a poder ver ahorita que lo que lo comparta el correo electrónico que les está llegando o que les va a llegar que ya les llegó donde viene lo que ahorita va a explicar la maestra Marilena un pequeñito manual que les va a ayudar también para la valoración ese es el correo electrónico es importante ya lo mencionó la maestra María que chequen el correo no deseados porque si te vas por favor el remitente original este es el original está ahí abajito más abajito ahí no yo no yo en medio responder arroba soporte o como por la característica del correo como dicen no responder nuestros correos lo consideran como spam por eso es importante buscarlo en correos no deseados más abajo maestra ya está la notificación se atendió si así es son los dos instrumentos de valoración en los horarios correspondientes una sola liga para los dos instrumentos una contraseña para los dos instrumentos y más abajo algo importante que tiene que comentar la maestra Marilena porque vienen en palabras la contraseña sí también nos ha tocado que una de las incidencias es que los compañeros en vez de poner el número de la contraseña que son numéricos los seis números le ponen con letra o tratan de ponerlo con letra entonces lo estamos comentando porque son cosas que nos han sucedido ahorita vamos a ver algunas recomendaciones que inclusive podrán parecer que están fuera de lógica o que son chuscas pero nos pasaron y nos están pasando por eso es importante que lo comentemos para que no nos suceda nada más por eso ¿sí? bueno entonces ya sabemos que esos cuatro datos los debemos de tener afortunadamente si no les llegó el correo lo pueden consultar en Venus y ya vimos como en Venus si vienen los datos también ¿ok? si a alguien le apareciera que le ponen ahí que no aparecen los datos en Venus le sugerimos que se salga y vuelva a entrar para que le para o cambie de navegador para que se les puedan visualizar adelante miren sin comentarles sé que hay hay preguntas en el chat volver a decir lo que son las reglas de inicio que comentamos pueden poner las las preguntas o sus comentarios en el chat y al final hacemos una nos van a dar cinco minutos les vamos a pedir cinco minutos para irlos acomodando por temáticas y estaremos contestándolos por temáticas que es importante que ustedes sepan también sumamente importante que tengan ustedes presente que para acceder a la aplicación se cuenta con diez oportunidades después de estos intentos ya no se puede ingresar y nos tienen que avisar este y si es importante por eso que primero verifiquen el correcto registro de los datos muchas de las incidencias son porque pusimos un dato mal porque pusimos el folio equivocado o la contraseña pusimos un número también a veces con el nervio del instrumento no se ve no se ve esa parte entonces por eso es importante que chequemos que ustedes lo tengan ahí a la mano y que lo puedan escribir correctamente no realizar también acciones indebidas de acuerdo a la normatividad hay muchos comentarios y situaciones en las redes sociales hay situaciones que van en contra de la normatividad como por ejemplo el copiar los lo que son las preguntas ¿no? entonces por eso es importante también que ustedes conozcan cuáles son las acciones que no se deben de realizar porque el software está tomando la bitácora está poniendo en la bitácora de cada persona desde que inicia hasta que termine que acciones realizó y algunas no los va a sacar de la aplicación pero otras sí por ejemplo hay ocasiones en que los compañeros para la aplicación del examen únicamente requieren utilizar el que son el mouse o ninguna otra tecla más que la de escape en caso de que vayan a requerir pausar su valoración esa es la única tecla que van a requerir y hay compañeros que utilizan otras teclas sobre todo en el de conocimiento porque se supone que cuando sea el examen de pregunta construida pues si van a utilizar su teclado obviamente así es ver que es el caso de ustedes pero sin embargo en el primer en el primer la primera aplicación no requieren más que el escape y lo que es el mouse ya hay gente que ha utilizado otras teclas y la pantalla lo saca es una acción que lo saca inmediatamente hay otras que realizan porque hay gente que ha tomado fotos de los de los instrumentos de los índices de los ajá y eso no te lo va a marcar la no te va a sacar el software pero te está grabando en una bitácora que a final de cuentas se va a registrar y ya México decidirá la procedencia de la cancelación del examen en caso de que así sea por parte de para esta persona que realice esta situación y una recomendación que hacemos tratar de no pausar la valoración sabemos que hay situaciones pues que no podemos controlar como el que tengamos una necesidad fisiológica de ir al baño y pues tener que suspender este si la tenemos pues hay que suspenderla con la letra escape ahorita lo vamos a ver y si ustedes se quedan en la pregunta 10 y ya la concluyeron y le ponen la tecla escape entonces cuando ustedes regresen la la pregunta que continuaría sería la 11 ok es importante que ustedes sepan que lo que les pedimos es que no es decir en la segunda oportunidad que ustedes no puedan acceder ahí ustedes si pueden tomar pantalla ojo porque si pueden tomar pantalla porque no han accedido al instrumento y entonces es importante que nos lo envíen a través de los que están en el grupo de difusión de lo que es la lista de whatsapp si vamos a poder atenderlos desde aquí vamos a estar nosotros desde las 8 de la mañana aunque sabemos que inician las 9 hasta que concluyan todas las aplicaciones apoyándonos desde aquí a quienes tengan lo que es el a quienes están dentro de este grupo de whatsapp entonces si al realizar el segundo intento ustedes no pudieron entrar por alguna situación este y ya vieron que los datos están correctos envíennos la pantalla y aquí estaremos viendo que es lo que sucede a veces pusieron mal un dato a veces este el folio es incorrecto otras veces es correcto y cuando es correcto todo pasa a otra mesa que nosotros lo enviamos para que México nos diga qué es lo que está sucediendo entonces nada más que ustedes sepan que al realizar al realizar su segundo intento no logra acceder con éxito a la valoración les sugerimos establecer contacto con nosotros en donde usted autorizó su registro para asesorarlo qué va a pasar con aquellas personas que no están dentro de este grupo de difusión también van a recibir atención pero a través de qué a través de los centros de maestros ustedes saben que en Coahuila tenemos un área responsable de estas valoraciones que es el área de la maestra Margarita Loera ella es la responsable de las valoraciones y sus grupos de profesores que están a cargo de los centros de maestros van a estar atendiéndolos y asesorándolos estos son los teléfonos ok entonces volvemos a hacer la aclaración quienes estén dentro del grupo de WhatsApp la atención va a ser a través de este grupo quienes no estén en este grupo lo van a hacer a través de los centros de maestros se les va a hacer llegar esta presentación a todos a los correos electrónicos que ustedes pusieron es importante que también sepa miren ayer lastimosamente algunos compañeros dicen es que yo nunca leo mis correos por eso pues no supe que tenía yo que hacer esto es la única el único medio que tenemos compañeros de verdad este no hay personal suficiente en las áreas como para tener de uno a uno una atención directa les pedimos su comprensión y más en esto que es una evaluación muy grande son les digo más casi son 10.700 casi 10.800 las personas que van a presentar en estos tres días ok de este proceso adelante miren porque es importante que platiquemos con ustedes el diagrama de la aplicación a distancia porque nos han sucedido cosas que no deben de pasarnos el sustentante recibe primero vía correo electrónico su liga de acceso a su contraseña que ya tiene su folio y su pur si esto ya le llegó y si no le llegó lo consulta si ya le llegó pues va va a poder ingresar a la aplicación si no le ha llegado va a consultar la información en Venus por el camino que ya les les comentó y ya lo pusimos en pantalla con el ingeniero Carlos si se presenta durante la aplicación una incidencia que dure más de 60 minutos hay que reportarla en donde únicamente en el formulario el formulario oficial déjenme les platico el proveedor de servicio con Lucy Camp nos dieron a cada entidad un formulario y está en el sitio oficial de cada dependencia de cada secretaría de cada entidad federativa ese es el único medio oficial donde se pueden recibir las incidencias ahorita lastimosamente estamos viendo que compañeros que presentaron el día de ayer y que no abrieron sus correos electrónicos pues no saben que existe esta parte porque eso lo hemos estado informando desde que les mandamos el primer comunicado y la maestra Margarita Loera también se los ha hecho saber entonces en la página de Secretaría de Educación se tiene que reportar la incidencia si ustedes la incidencia no la envían al grupo de WhatsApp o me la envían a mi teléfono particular al de la maestra Margarita María o cualquier otro medio no vale porque para México no existe la incidencia la incidencia que existe es la que está registrada en el formulario por lo que pedimos que nos apoyen con esto para poder atenderlos ustedes estas incidencias son las que se van a realizar y de autorizarse por México se van a reprogramar las personas que la presentaron para que puedan concluir su valoración de manera completa ok si si tienes una incidencia de más de 60 minutos la reportas al formulario si no la tienes concluyes la aplicación ok si tú no tienes ninguna incidencia no requieres meterte al formulario hay preguntas que nos dicen este nos dice que el formulario está abierto siempre sobre el día de la aplicación está abierto por lo general un día antes de la aplicación ¿por qué? porque hay compañeros que también pueden tener una incidencia de otra naturaleza y requieren registrarla a ver vamos a entrar al formulario para que ustedes sepan donde se ubica déjenme decirles que lo más peligroso es que en redes sociales andan miles de ligas y nos ha pasado que gente agarra una liga y mete la incidencia en otra entidad en San Luis Potosí en Tamaulipas en Colima entonces por favor la manera de estar seguros que metimos la incidencia en Coahuila es hacerlo a través de la página de Secretaría de Educación www.ceducoahuila.gov.mx y aquí en la página de CEDU que lo pueden localizar en Google ustedes ya están familiarizados con esta plataforma hay un banner que se está moviendo constantemente la primer o la segunda ya pusieron algún aviso un comunicado del retractivo perdón ahí después de ese comunicado está el color morado le damos clic por favor ahí en donde dice formulario de reporte de incidencias allí se va a abrir este formulario es exclusivo de la entidad ya lo dijo la maestra María Elena no deben de entrar a ningún otro formulario que se le diga Durango no sé Estado de México es el formulario de la entidad porque después no va a valer la incidencia no la vamos a ver nosotros la incidencia ahorita está inactivo se habilita nada más los días de las valoraciones es decir ustedes lo van a encontrar activo para su valoración el domingo 4 a partir o inclusive va a estar que creo que a partir del jueves o viernes por las valoraciones que se presentan desde el viernes no tienen que poner la incidencia el viernes la tienen que poner cuando les suceda tienen hasta las 10 de la noche de ese día para poner la incidencia que bueno que tocas eso aquí es bien importante que ustedes sepan que como ustedes presentan dos valoraciones y tienen desde que inicia la aplicación hasta las 10 de la noche para poner su incidencia le solicitamos por favor que cuando pongan su incidencia digan ustedes a qué instrumento hacen referencia porque miren cuál es el camino de las de las incidencias ustedes lo registran aquí en este formulario oficial luego en la noche de ese mismo día o a más tardar el el siguiente día México nos lo envía a la entidad para revisar que las personas que pusieron la incidencia fueron atendidos por nosotros nosotros lo revisamos con quien con el área de evaluación que es el responsable ya de las valoraciones con la gente de la maestra Margarita Loera lo revisamos en conjunto y se vuelve a decir a México aquí te va donde te decimos que todo esto procede luego México ya lo analiza y define ahora si quien si procede y quien no cuando cuando una gente pone su su incidencia y no procede es porque a lo mejor bueno porque México nos dice es que esta persona si concluyó exitosamente entonces por eso no se reprograma lo que se reprograma es lo que se está detectando que faltan respuestas y que obviamente están dentro de de la situación que comentábamos que los maestros lo pusieron como incidencia ok entonces si es importante que ustedes pongan el instrumento porque si ustedes ponen una incidencia a las 4 de la tarde pero no dicen de que instrumento dan por sentado que a las 4 de la tarde estaban presentando el instrumento de las tareas evaluativas de la respuesta construida y quizás nos equivoquemos por eso es importante que no se especificen por favor nosotros ya solicitamos a México que el profesor de servicios considere en este formulario la división de estos dos instrumentos pero no sabemos si lo vayan a realizar la división de estos dos instrumentos dentro de las incidencias para saber a cuál se refiere vamos a entrar ahorita ahorita está deshabilitado por eso no podemos creer que ahorita ya a partir de las 10 ya lo cerraron hay que comentar una vez que capturan la incidencia y si se regresa nuevamente a entrar a lo que es a la aplicación pues queda eliminada prácticamente ya la incidencia que fue reportada sí miren ya nos pasó hay gente que pone la incidencia y luego porque el internet se le fue 60 minutos y entonces nada más que se le fue cuando ya casi era la hora de que se cerrara el instrumento lo reporta y luego vuelve a entrar y al volver a entrar de alguna manera está está borrando la incidencia que ya puso porque sí pudo entrar entonces nuestras recomendaciones si ya pusiste la incidencia porque ya te faltó tiempo para concluir este y aún aunque entres te va te va a seguir faltando tiempo ya no ingreses nuevamente deja la incidencia por para que se te pueda considerar a ver ya les dijo el ingeniero Carlos donde iban a poder entrar en la página de secretaría ahorita está cerrado el formulario porque pues acaba de terminar la valoración de este fin de semana y ya no ya no está listo para que ustedes lo pudieran ver pero cuando ingresen ahí a ustedes les van a pedir estos datos el nombre completo la cura el folio la entidad el municipio la colonia y vienen todos los procesos por lo que tiene la UCICAM por eso es importante que no se equivoquen y señalen que se refieren al proceso de promoción horizontal 2021 ¿sí? porque si no les ponen admisión o no le ponen promoción vertical no nos van a llegar esas incidencias ¿ok? ¿qué tipo de incidencias se pueden subir? es importante que ustedes sepan el desastre natural la falla de energía eléctrica o de internet cuestiones de salud cuestiones de salud también lo de emergencia problemas de acceso a la plataforma lo que es acceso a la encuesta que prácticamente pues es una incidencia pero la encuesta no suma la valoración no es obligatoria no suma la valoración para eso no va a haber reprogramación si alguien no pudo contestar la encuesta pues no pasa nada y otro tipo de incidencias ahorita nos vamos a platicar a ver Margarita desastre natural y ejemplo de lo que nos ha pasado para que la gente sepa si en relación a desastre natural probablemente algunos de ustedes hayan participado en promoción vertical y en el caso específico de lo que corresponde a la zona de gran bonífera tuvieron una situación de granizada bastante fuerte que hizo que la cuestión de energía eléctrica por ejemplo entrará en falla entonces esa situación como desastre natural fue reportada y fue considerada para una posible reprogramación caso de falla de eléctrica o de internet en este caso el día de ayer con los compañeros de admisión 2020 de manera específica en Parras ya desde un día antes la comisión de electricidad había informado de la suspensión temporal del servicio eléctrico en este caso fue una hora la verdad fue menos tiempo el que estuvo la situación sin embargo tuvimos a bien nosotros informar ya desde antes a USICAM ya que se tuvieran ya las medidas necesarias para poder actuar en relación a internet importante que ustedes consideren que muchas de las veces nuestro servicio de internet está de manera intermitente funcionando me di cuenta el día de ayer porque luego tuve una plática con una persona que estuvo en el proceso que estuvo recibiendo de ella señales de alerta en rojo un mensaje en donde hacían de su conocimiento que estaba en ese momento sin línea y que sus respuestas pues no habían sido captadas entonces sí muy importante estar atento a los mismos mensajes que nos está enviando ahí nuestro servicio a ver entonces vimos lo de asociación natural la falla de energía eléctrica o de internet las cuestiones de salud el cuestión de salud si es importante todos los tipos de incidencias todos tienen que estar registrados en la plataforma oficial de lo que es el formulario oficial de Coahuila que está en la página de Coahuila pero adicionalmente a haberla registrado en el formulario las cuestiones de salud tienen que ir acompañadas de un certificado médico para eso ahí mismo dentro del formulario hay un correo donde ustedes pueden enviar tienen que enviar el documento o anexar el documento se les da un día más aparte de ese día en que suben su incidencia para que ustedes puedan subir ese documento al correo porque el formulario ya va a estar cerrado es decir ustedes ya reportaron la incidencia que les pasó y el certificado se los dan hasta el siguiente día ustedes lo tienen que enviar al correo que viene ahí en el formulario es importante que sepan por ejemplo qué tipo de incidencias nos han sucedido una persona que desafortunadamente pues tuvo contacto con otra persona que tenía COVID y ese día le hacían la prueba el día del examen entonces pues nada más nos mandó lo que es el certificado donde se certifica que él estuvo en ese horario aplicándose el test y la prueba y pues se le reprogramó hemos tenido desafortunadamente gente que le fallece un familiar un día antes del examen y nos avisa y pues obviamente no propiamente es una cuestión de salud pero ya la ha atendido se ha atendido todo lo que nos ha llegado justificadamente por supuesto que se ha atendido ese tipo de situaciones pero hay alguien que por ejemplo le practicaron una cirugía de salud que ya la tenía programada o inclusive algo de emergencia también ahí entra algo de emergencia que sea sobre salud pero todo lo que sea sobre salud tiene que llevar acompañado de un certificado ¿Sí? ¿Otra cosa Margarita? ¿No? Pues ahí nada más lo de la reprogramación de acuerdo con lo que hasta ahorita México nos ha comentado Sí, bueno se tiene contemplado dado el caso de que existiera una situación de causa mayor para alguno de ustedes se tiene contemplada la posible reprogramación para el día 11 de julio Adelante No sé también comentar que el certificado debe ser de una institución pública Así es El certificado médico que envíe el correo electrónico Tiene que ser de una institución pública Así es efectivamente Ahora tenemos también aparte de esto del formulario hay información adicional que ustedes pueden tener y pueden entrar para conocer que son cuestiones técnicas y cuestiones normativas Todas este tipo de cuestiones ustedes lo pueden encontrar en el compendio normativo 2021 en la opción calendario en la página de LUCICAM y también algunos de estas cuestiones normativas y técnicas las tenemos en el portal de la Secretaría Adelante ¿Me pones cuando está con el aprovecho? Ahora ¿Qué requerimos? ¿Qué necesita preparar para realizar su aplicación? ¿Sí? No podemos ver esta ¿Qué requiere para realizar su aplicación? Primero estar familiarizado con la plataforma que se va a utilizar por lo que los invitamos a que practiquen en los simuladores de los dos simuladores hay dos instrumentos son dos simuladores por favor también asegurarnos que el equipo el equipo de cómputo cuente con las características básicas que como ya les comentaba hace rato el ingeniero Carlos y el ingeniero Fernando que también ustedes estén atentos de su servicio de internet y espacio adecuado hay cosas que nos han sucedido como el corte de luz que no se tenía programado en una casa y pues sucedió cortaron la luz entonces es importante que ustedes prevean este tipo de situaciones que aunque parezcan fuera de proporción nos han sucedido hay que verificar también que el equipo cuente con las características necesarias las dos incidencias más grandes que hemos tenido a lo largo de todo el proceso ha sido las el tener problemas con la cámara web porque no se tienen los permisos activados y los segundos que son lo del navegador los puedes platicar Fernando de esto para que los compañeros si así es ahorita más adelante vamos a nosotros a mostrar ahí cómo puedes dar los permisos a cada depende de cada uno de los navegadores la plataforma de la aplicación de la valoración trabaja con los diferentes navegadores que pues los más comunes que es el Chrome el Firefox y el Edge que es de Microsoft estos tres navegadores los tres manejan diferentes formas de cómo autorizar los permisos por eso es importante que si bien en el simulador también te pide esa parte de utilizar los navegadores es como también tú te puedes dar cuenta de que a lo mejor requiere una actualización del navegador más adelante se va de manera específica o cada uno de ellos cómo puedes actualizar tus navegadores o cómo puedes saber que está actualizado cada uno de ellos o bien en caso de tener problemas con los permisos que es como lo comentó la profesora María Elena son las principales problemáticas que se tienen a la hora de la valoración el de que no saber cómo le doy los permisos a la cámara ahorita en más en otra presentación más adelante ahí viene de manera específica y que esta presentación pues se les va a compartir ustedes van a van a tener ya la información específica de cómo actualizar y cómo dar los permisos de estos navegadores para no tener problemas con lo de la cámara miren cuando cuando está la aplicación y nos mandan a ustedes cómo seguimos las situaciones en ese momento que les sucede algo ustedes nos mandan lo que es su pantalla su captura de pantalla revisamos primero que los datos estén estrictos correctamente si no están estrictos correctamente les avisamos para que lo corrijan y puedan entrar pero si si están escritos correctamente y aún así no se puede entrar nosotros lo tenemos que subir a otro grupo donde nada más ellos están autorizados a entrar con su contraseña y clave para ver si se puede hacer si se puede hacer significa que el problema está en el equipo porque si pudieron acceder completamente entonces cuando eso sucede pues se nos avisa y tenemos que ver con el compañero que situaciones del equipo están obstaculizando aunque créanme ese día atender lo técnico cuando es algo propio del equipo que se puede revisar con anticipación es muy difícil para todos y pérdida de tiempo por eso esta reunión es importante ahora tienen que preparar también con anticipación la información que necesita ya lo hemos repetido muchas veces pero pero es importante que ustedes lo tengan presente y lo tengan sobre todo listo no que ese día en la mañana estén buscando en Venus o estén buscando en su correo o nos avisen por el chat que no la tienen y bueno cuando nos suceda eso y alguien no la tiene nosotros tenemos que hacer todavía un camino para poder obtener su contraseña y poder enviársela porque no las tenemos entonces es pérdida de tiempo que ya no se les repone maestro por eso es importante que ustedes con anticipación tengan estos datos adelante hablando de la anticipación bueno el poder contar con una tarjeta en donde tengamos esos esos datos y que nos facilite precisamente al momento de tener que capturarlos ahora es lo único que podemos tener si recuerden que aunque la valoración va a tener que ver con la asignatura que en el caso de secundaria o con el nivel con lo que es o servicio que estoy impartiendo no significa que si soy de matemáticas me van a preguntar o establecer este o la necesidad de que yo tenga alguna calculadora o que tenga algún documento algún papel o hojas ahí para poder hacer las operaciones no voy a poder tener estoy tomando ahí algunas preguntas no quiere decir que no vamos a contestar las demás pero a lo mejor conviene en algún momento poder decir miren esta se refiere a esto hay compañeros que dicen si entro correctamente al simulador con mi computadora quiere decir que no voy a tener problemas Fernando cuando haga mi examen o sea fíjate lo que están diciendo si yo puedo entrar al simulador correctamente quiere decir que yo no voy a tener problemas durante mi examen para acceder bueno si puedo tener problemas si se puede obviamente lo que hablábamos de que el simulador obviamente no tiene las mismas medidas de seguridad que la aplicación ya real si puede presentarse el problema es importante que como con antelación se haga una prueba de que puedas tener que tu cámara tenga los permisos lo que ya mencionabas en un momento que tu navegador esté actualizado eso es lo principal posterior a eso si se sigue presentando alguna otra situación pues ya hay otras alternativas que inclusive en ese momento nosotros vamos a tratar de estarlos apoyando cuando se presente esa situación pues de cambiar inclusive hay que tener los diferentes navegadores que ya mencioné tenerlos instalados porque muchas veces con eso se ha resuelto la situación cambian de navegador y por alguna situación que la máquina tenga algún problema pues ya una cuestión técnica y es una posible solución cambiar de navegador ahora que cambio de navegador y tampoco pues no tuve una no pude realizar nuevamente con ese otro navegador pues ya nos vamos hasta la instancia inclusive de pues tendré que cambiar de equipo ¿sí? ha pasado que hay gente que ya definitivamente con el equipo que ya le dijimos todo lo que tenía que hacer no se pudo ya lo final es cambia un equipo hay que prever esa parte de tener un preparado otro equipo en casa o localizado o al menos localizado o al menos localizado ¿verdad? con alguien familiar vamos adelante luego fíjense también otras recomendaciones ¿no? si no puede ingresar a la valoración verifique que no se encuentra fuera del país acuérdense que Coahuila es una entidad fronteriza que nosotros tenemos Iglepaso del río Texas no se puede fuera del país hay alguien que me dijo que si en una de las preguntas lo vi hace rato que decía que si puede hacer el examen desde Estados Unidos no no lo puede hacer desde Estados Unidos no le va a abrir ya no sucedió gente que estaba en Iglepas del lado americano no pudo entrar a la valoración si lo puedes hacer si tú estás en Nuevo León si estás en Guanajuato pero cuando tengas una incidencia si eres de Coahuila la incidencia la tienes que registrar en la página oficial de la Secretaría de Educación de Coahuila ok otra de las algunas recomendaciones que les estamos haciendo parten de lo que ya vivimos si a la hora de la valoración que está a las nueve en la mañana se meten ustedes y el cronómetro les marca que va a iniciar dentro de una hora cuando ustedes saben que la valoración inicia a las nueve y les dice el cronómetro que va a ser dentro de una hora entonces lo que les pedimos es que cierren el explorador e ingresen nuevamente y esta situación se corrige ok en la mañana por ejemplo si ustedes ingresan 8.30 si les dé si probablemente les va a matar que todavía les falta media hora o entran al cuarto para las nueve que se faltan los 15 minutos pero efectivamente como señala la maestra muy importante si yo ya entro justo a las nueve y a las nueve me está diciendo que en 50 minutos que en 40 y media hora inicia mi evaluación o mi valoración ahí muy convenientemente tenemos que volver a ingresar para modificar ese ese cronómetro o no cronómetro miren alguien está preguntando ahorita ahí que si ya no se pueden agregar al grupo este obviamente nosotros tenemos que cerrar el grupo también compañeros ustedes entenderán que que no podemos mantenerlo abierto nuestra última presentación es el día miércoles ese ese es el último día que alguien lo podemos agregar ¿cómo se puede hacer Fernando? Sí, ahorita alrededor tenemos de 200 personas ya que tengo yo ya la solicitud ya sea porque me envió por mediante WhatsApp por el correo de promoción horizontal por el CENTE inclusive ya tengo alrededor de 200 personas lo que se va a hacer es nuevamente vamos a crear una lista de decisión con esos 200 se les va a enviar la información que tanto es la presentación y la primera información que enviamos del comunicado posterior a eso con la posibilidad de que se pueda hacer una también una mediante Zoom una reunión para dar la misma información a esas personas el miércoles ha de ser posible agregar a esas 200 personas pero ya pero ya tendríamos el miércoles cerramos el miércoles tienen o sea les pedimos su comprensión pero tenemos que cerrarlo el grupo actual de los que están son alrededor de 7000 personas ¿verdad? bueno ahorita ya van 7300 aproximadamente con lo que hemos estado ya 7300 de casi 10800 pues si nos quedan un poquito más de 3000 gente que no los tenemos y la verdad que créanme hemos estado insistiendo desde un principio que era importante que nos aceptaran porque no no podemos ponerlos porque nosotros queramos sino que tiene que haber la aceptación y que nos pongan como contacto ¿sí? bien entonces ya les están poniendo ¿cómo pueden agregarse? o sea ¿cómo te pueden mencionar? la manera como lo pueden o más bien es enviar al número que ahorita lo voy a pasar aquí con mi compañera para poner el número de promoción en horizontal en el chat en el chat y ahí ustedes me pueden enviar un whatsapp solicitando me van a proporcionar el CUR nombre completo y el nivel educativo al que pertenece pensando en que poderlos agregar en una reunión mediante Zoom es importante tener el nivel al que pertenece y ya nosotros hay una persona que ahorita inclusive está vaciando la información de todos aquellos que nos han llegado por whatsapp agregándolo a un formulario que nosotros tenemos que hacer un procedimiento para agregarlo a nuestro teléfono como menciona la maestra es importante que ustedes a ese número que están enviando de promoción horizontal que ahorita lo va a poner mi compañera de sale nos guarden como contacto ya que son listas de difusión no son grupos de whatsapp es únicamente envío masivo mediante listas de difusión y una condición es que para que les llegue esa información ustedes nos tengan agregado como contacto ok algo importante prever este es un número general para el envío de información de ese tipo pero probablemente a partir del jueves estaríamos enviándoles efectivamente a través de este medio algunos otros números de teléfonos que son los que nos van a permitir administrar a partir del martes que inician estas valoraciones que nos vamos a tener perdón viernes que inician las valoraciones nos va a permitir tener un contacto con cada grupo porque poderlos atender a todos por esta misma vía si va a ser difícil es un reto grande para nosotros los vamos a dividir en grupos de 500 los vamos a subdividir para poder estar atendiendo aquí con el personal con el que contamos el poder darle la atención con la experiencia que ya tenemos creemos que si es factible el poder atenderlos nada más por favor no se desesperen generalmente las incidencias se presentan desde unos a las 9 de la mañana a las 10 es el es la parte crítica este es cuando se presentan las incidencias para el acceso ya lo que sucede en la presentación generalmente se da por otro tipo de situaciones pero no por el acceso ok entonces les decimos es hasta el miércoles que se tiene de oportunidad para poder acceder a personas a este grupo ya no va a ser posible posteriormente pero tampoco van a dejar de atenderse va a estar a través del grupo de la maestra Margarita Loera de los centros de maestros alguien nos decía es que ¿cómo le hago si yo no tengo un equipo y si yo ¿cómo le hago para que alguien me apoye? bueno que si pudieran apoyarlos en algunos lugares que nosotros les comentábamos si pueden ustedes solicitarlos ya de manera personal y es un trámite que ustedes tendrían que hacer en los centros de maestros sabemos que en promoción vertical unos maestros de San Pedro se acercaron al área de la profesora Margarita Loera y le pidieron que les permitiera estar ahí por el internet no por los equipos ellos no cuentan con equipos con cámaras pero sí el que la persona llevara su equipo y ahí poder tener este conectarse al internet y poder estar ahí entonces eso es un trámite personal compañeros ok otra de las recomendaciones si utilizan un laptop asegúrense asegúrense por favor de que esté conectada a la corriente eléctrica gente que a mitad del instrumento nos dice se me descargó mi laptop ya que hago eso ya lo sacó ya se apagó su máquina y tiene que volver a entrar al instrumento empiezan los nervios entonces es importante que ustedes sepan esta parte si ustedes tienen un laptop conectenla directamente a la energía eléctrica otra de las cosas es que una vez iniciada la valoración a partir de la primer pregunta no deben de tomar ninguna fotografía o captura de pantalla ya que esto de acuerdo con la normativa es motivo de cancelación entendemos la preocupación de los compañeros pero si les pedimos que eviten esto cuando sea algo ya indispensable bueno nos ha sucedido cosas indispensables les quiero decir pero si es motivo de cancelación y luego nosotros queremos evitar que tengan problemas futuros a ver cuando les pedimos la pantalla es porque ustedes aún no han ingresado a la aplicación entonces pueden tomar la pantalla de los datos que están ingresando para poder apoyarlos y atenderlos ya a partir de que inician a la pregunta uno este ya es motivo de sanción miren que nos pasó en uno de los instrumentos bueno el instrumento era genérico que a todo le pusieron secundaria y la gente tomó una pantalla y nos las mandó nosotros le dijimos a México esto es un error de ustedes y esto no tiene por qué ser por qué por qué ser motivo de la aplicación de la normativa de cancelación porque fue una situación imputable a una a que el examen no decía que era genérico decía un nivel educativo que no correspondía entonces a veces hay necesidad pero es evitarlo a lo máximo ya una vez ya una vez iniciando lo que es la primera pregunta ¿sí? adelante a ver otra otra recomendación que parece que la sacamos de un cuento pero no si tiene mascotas que puedan interferir en la valoración manténgalas fuera del área de aplicación ¿qué pasa? hay gente que tiene un gato y se le subió al teclado y lo sacó de la valoración hay gente que entraron sus perros y tuvieron ahí un problema y también tuvieron o sea hubo repercusiones de que los sacó de la valoración es nada más tenemos mascotas manténgalos fuera del área donde van a presentar el examen una recomendación que hacemos y esto lo aclaro no es porque nos haya pasado pero creo que es importante que ustedes lleven el número consecutivo de las preguntas de la valoración es decir si van a hacer 100 preguntas ustedes van a les va a decir pregunta 1 de 100 2 de 100 3 de 100 y eso es importante para llevar un conteo nosotros y digo cada persona porque si en algún momento esa persona decide ir al baño y ya terminó la pregunta 10 bueno entonces lo lógico es que cuando regrese y vuelva a acceder el software nos lleve a la pregunta 11 y no nos lleve a la 25 ¿sí? no nos ha pasado pero es importante que lleguen el conteo porque de pasar alguna incidencia de esa naturaleza deberán reportarlo en el formulario oficial de incidencia ¿ok? al confirmar la respuesta les pedimos que solo den un clic y no cambie y si se tarda un poquito en caviar de pregunta no le esté picando porque luego por estarle picando y dándole clic puede ser que lo saque de la pantalla nada más es tener ese cuidado ¿ok? asegurarse también de que nuestro teléfono no esté conectado en el equipo de cómputo porque les entran las llamadas y se distraen y pasan situaciones miren una de las normas dice que no deben de tener bebidas aquí no las estamos presentando lo que no tenemos no les pusimos nosotros lo que es motivo de cancelación creemos que eso ya ustedes lo pueden consultar sin embargo hay una situación dentro de las recomendaciones es que no estén comiendo ahí en la valoración por algo se recomienda yo sé que puede tener alguien en una taza de café a un lado y que no se vea pero se le ha caído la taza de café en el teclado y eso hizo que lo sacara de la valoración entonces nosotros lo que les decimos si no puedes tener ahí el agua sabemos que son tres horas que es pesado ten un dulcito ahí discreto a la mano para que si te baja el azúcar o requieres tener tu garganta hidratada pues puedes poner el dulcito en tu boca discretamente la otra es verificar que no tenga habilitadas las aplicaciones de segundo plano que interfieran con el uso de su cámara eso nos ha pasado Fernando lo platicas por favor si hay gente a la hora que se activa la cámara ahí en algunos equipos ya inclusive desde que compras el equipo ya viene predeterminado que trae algunas aplicaciones adicionales por mencionar Snapchat que es lo que hace Snapchat a la hora que tú activas la cámara vamos a decir que entra ahora sí que entra en acción ese programa y te puede poner algún filtro o alguna alteración a la hora que está detectando tu rostro en una valoración anterior pasó la situación que reportaban que le ponía carita de gato o de perrito entonces eso sí puede ser un riesgo a la hora de aplicar la valoración inclusive que haga que no funcione correctamente lo de la cámara porque está interfiriendo entre lo que es la aplicación con la aplicación del Snapchat entonces ¿qué es lo que se recomienda? hay que verificar que si tenemos ese tipo de aplicaciones hay que deshabilitarlas al momento de la valoración hay que deshabilitarlas para evitar que se hiciera eso aquí alguien dice que en otros exámenes si les permitían comer y tomar agua yo creo que las aplicaciones presenciales pues nunca se les permitió estar ahí en la presentación haciendo tomando agua o comiendo y lo que nosotros decimos a ver si puede tener algo discreto o sea si usted puede tener ahí un dulcito porque sabemos que hay condiciones médicas que así lo ameritan y entonces usted puede tener algo discreto ahí pero nunca hacerlo vaya que sea algo amplio que se vea porque bueno es una parte de las de las normativa ¿sí? entonces nosotros lo que les estamos sugiriendo por favor es que tengan algo discreto como un dulcito que se puedan meter a la boca y que no tengan para que ustedes no tengan ningún problema o pausar la la el estar contestando o pausar la aplicación como lo vamos a ver en unos momentos si requerimos de ir a tomar agua o de ir al baño por ejemplo o hace poco hubo una situación con una compañera que ella por situaciones de salud tiene que estar tomando algún alimento en un lapso de cada hora y media entonces esa persona tuvo que hacer una pausa ir a tomar algo de manera rápida y luego reincorporarse en su evaluación la última de las recomendaciones que hacemos y lo hacemos porque ya cuando no podemos apoyarlos técnicamente compañeros porque ya vimos que su clave está bien que su contraseña está bien que el equipo es lo que ustedes nos dicen en ese momento que el equipo tiene esto tiene el otro pero como no estamos presentes a veces es muy difícil resolver las situaciones propias de su equipo por eso sugerimos es una sugerencia todo esto son sugerencias o recomendaciones que cada quien en tenor de lo que sabe cómo está su equipo y de las previsiones que tome puede hacerlo nosotros siempre sugerimos tener como opción un segundo equipo de cómputo por si este no le permite el acceso o presenta alguna falla en la valoración a ver que no y les doy un ejemplo que nos sucedió una persona que no entraba no entraba las credenciales bien todo bien el equipo pues él decía que no tenía fallas y al final nos damos cuenta que es una persona que vive muy cerca de un penal y ahí tienen restringido el acceso a internet entonces bueno son situaciones que nos vamos dando cuenta y que obviamente pues la persona va a poder reprogramarse pero porque es importante que nos vaya bien en esta aplicación y no lleguemos hasta una reprogramación compañeros porque en la reprogramación después de la en la reprogramación durante el proceso de reprogramación ya no puede haber incidencias porque ya no hay otra fecha que México tenga considerado para una para otra reprogramación de la reprogramación entonces la idea es que hagamos todo de tal manera que podamos hacer que las cosas sucedan correctamente hasta donde estén nuestras manos ahorita hay unas críticas y muy respetuoso que el compañero nos dice UCCAM está dejando mucho que desear con todo respeto por las situaciones que pasaron con lo de la aplicación del día 12 de junio y bueno pues eso no está en nuestras manos resolverlo compañeros inclusive de esta instancia estatal pero lo que sí está en nuestras manos es desde ahorita tomar previsiones para que no nos sucede no nos suceda y tengan la certeza de que suceder algo que sea a nivel país esta instancia estatal inmediatamente emite la inconformidad y mete el oficio a México entonces lo que sí es importante lo que está en nuestras manos poder preverlo si ya al final no podemos hacer nada pero tenemos tenemos problemas con el equipo este entonces hay que tener si no un equipo hay otro equipo de por cualquier contingencia tener localizado el de un vecino el de un amigo inclusive un café internet en el pero un café internet que sí está abierto los domingos porque en el caso de ustedes es el domingo y no todos los cafés internet están abierto ok entonces por eso les decimos considerar tener la opción de un segundo equipo de cómputo si este no le permite el acceso adelante bueno aquí como recomendaciones que no las vamos a leer las vamos a comentar se van a ir dentro de esta presentación asegúrese de otorgar los permisos a su cámara siguiendo los pasos descritos a continuación o sea ahí vienen por lo que es cada navegador cómo puede darlos los permisos de la cámara nuestras problemáticas que hemos tenido constantes son los permisos de la cámara y el navegador son los dos los dos este los grandes digamos problemas o incidencias que hemos tenido adelante luego viene lo que asegúrese que el navegador esté actualizado y vienen los pasos que ustedes pueden seguir sin embargo en la siguiente lámina ya les pusimos un video tutorial para que ustedes puedan actualizar el navegador y para los permisos de la cámara en esas ligas que les vamos a enviar ustedes pueden si no quieren seguir los pasos pueden seguir el video tutorial este que les estamos ahí poniendo para que puedan anticiparse a cualquier situación y que puedan revisar el el examen y hablando de navegadores hay quienes este decidieron utilizar como equipo una computadora este Mac que es o Apple y que no funcionan con los navegadores que trae esa máquina tendríamos que asegurar que se encuentre alguno de los tres que les estamos mencionando ok adelante bien miren aquí hay algunas principales dudas sobre la aplicación que las podemos comentar para que ustedes también las tengan este y que son las generales eh yo lo único que si les quiero comentar porque veo que hay muchas dudas respecto a que es motivo de cancelación y que no este lo más importante es que no tomen las fotografías si no tomen las fotografías después de haber iniciado la pregunta uno a menos que sea una situación que eh haya sido algo que pasó con el software si o que ustedes si lo sacó pues van a tomar este pantalla de la cámara no de la pregunta si eso es lo más importante la otra de que si eh no debemos de estar platicando es cierto no debemos de de comer sí pero si tengo yo la necesidad por una situación clínica pues créanme que no voy a tener ahí este una jarra con todos mi comida o pues voy a tener algo discreto sí no más yo lo que les pido es que tomemos esto eh lo de las las cancelaciones en su justa medida yo creo que lo más grave es cuando una persona está hablando con otra persona que se supone que es una copia cuando una persona está este copiando tratando de tomar fotos a los reactivos este de porque si se ha detectado personas que con su equipo de 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 teléfono o con otro teléfono que tienen ahí tratan que están tomando fotografías entonces veamos en su justa dimensión los motivos de cancelación no quiere decir hay gente que nos pregunta y no puedo voltear y no puedo hacer nada no no es algo que vayan a estar congelados o sea ustedes pueden tener su comportamiento normal obviamente no hacer cosas que puedan tomarse de otra manera pero que tampoco las saquemos de proporción lo más importante es no tomar fotografías no copiar reactivos no estar hablando con otra persona y que no se vea otra persona ahí en el ambiente donde yo estoy ok prácticamente como comentaba usted hace un ratito así tener el comportamiento que tendrías cuando estás haciendo la aplicación en una serie así es así es y bueno vamos a ver las principales dudas sobre la aplicación a ver nos dicen ¿habrá capacitación sobre esta aplicación Margarita? en este caso definirla como tal no sin embargo la sugerencia está a razón del uso de las plataformas señaladas a través de los simuladores importante poder entrar a los mismos recuerden que en el caso de ustedes son dos instrumentos son dos diferentes simuladores ¿dónde los encontramos? si tuvieron a bien ya revisar las guías para la aplicación ahí ustedes debieron ya de haber ubicado el simulador que corresponde a cada uno de los tipos de valoración también es importante considerar para ustedes ya hubo el envío de un documento un documento donde nosotros les hicimos una serie de sugerencias en torno a la organización de su estudio ya les especificamos que son los instrumentos las características que reúnen los mismos y los indicamos a revisar la bibliografía que cada una de las guías propone porque esta bibliografía es complementaria aquí también por los simuladores por el caso de que lleguen a inhabilitar los simuladores aunque bien la aplicación de los docentes de primaria es el 4 de julio es importante que pudieran empezar antes del día 2 de julio ¿verdad? Fíjense que vos una recomendación aquí a mis compañeros como yo veo que también hay gente que está preguntando mucho sobre los motivos de cancelación y aunque sean públicos les pido que lo agreguen a la presentación por favor los principales motivos no vienen todos pero si algunos motivos agréguenme por favor antes del apartado de las preguntas para que los compañeros pues lo puedan tener a la mano pero como les decimos lo más importante es que tengan un comportamiento normal como lo harían en una sede presencial ¿ok? adelante ¿qué pasa si yo no puedo realizar la aplicación el día asignado? a ver yo el día asignado tuve un problema familiar muy fuerte y pues desafortunadamente tuve que atender a mi hijo en el hospital ¿qué voy a hacer? un ejemplo sí claro recuerden que son considerados estas situaciones o estos motivos como causas de fuerza mayor ya mencionamos una causa de fuerza mayor algún desastre natural la situación de energía eléctrica la de que no se tuviera problemas con internet una situación de salud una situación de emergencia hubo quien el día de ayer la emergencia se dio en ese momento al estar el aspirante sustentando resultó que el hermano de él sufrió un accidente en la casa y fue una situación de emergencia en específico entonces no puedo realizarla tengo la opción de marcar en el formulario la incidencia y estar en atenta espera a que me puedan considerar para una posible reprogramación acuérdense que el formulario está abierto ese día desde las nueve de la mañana bueno desde un día antes pero en ese día funciona desde que inicia a las nueve de la mañana hasta las diez de la noche después de ese día el formulario ya no ya no les va a permitir ingresar si en ese momento no se puso la incidencia ahí es donde tenemos nosotros nosotros en particular la autoridad de destacar problemas con México porque por eso queremos que ustedes sepan que esa es la única vía el poder que ustedes lo pongan en este formulario oficial que está en la página de la Secretaría de Coahuila porque no nos permiten aunque mandemos nosotros nuestra nuestra petición nos han negado esa parte entonces es importante que ustedes sepan eso adelante puedo utilizar aquí Fernando tú que eres el técnico mi equipo móvil para presentar la aplicación bueno ahí hablábamos de lo de las el uso al uso ¿no? de la si podían hacer el uso de las tablets o algún celular para la aplicación de la valoración el software que se va a utilizar no está desarrollado para trabajar con este tipo de dispositivos ya que no se verían completas en este caso las preguntas o las respuestas ya que como comento no está configurado no está desarrollado para ese tipo de dispositivos sería imposible que ustedes a lo mejor si les va a dar el acceso pero ya a la hora de la sección de visualizar todo completo las preguntas y las respuestas no lo verían completo es recomendable usar un equipo de escritor o una laptop ¿verdad? ahora si es importante que sepan que este dispositivo móvil o sea mi teléfono si me va a permitir compartir datos si se me va el internet bueno en este caso celular si lo pudiéramos utilizar como de emergencia en caso de que pues se me va el internet pero para compartir datos con mi computadora para compartir datos mi internet mediante mis datos móviles a la computadora así puedo yo realizar tener como que prever esa parte en caso de que se me vaya el internet de casa el móvil que alguna situación tenga puedo compartir los datos móviles en este caso el internet de mi teléfono a lo que es el equipo que está utilizando de escritorio o ya sea una laptop hay una maestra o alguien que nos dice que entra a las 2 de la tarde a una actividad nada más decirle maestra no falta mucho para terminar son las preguntas vamos a las preguntas más frecuentes si usted se tiene que retirar en este momento que terminemos la presentación hágalo adelante la cuestión es que si queremos dejar un espacio para poder contestar las preguntas que nos están haciendo en el chat si ya no le tocaron bueno creemos que esto es lo más importante adelante vamos a que hago si mi equipo no cuenta con cámara aquí en pocas palabras si tu equipo no cuenta con cámara no puedes presentar si no tienes una cámara no vas a poder presentar la valoración una de las preguntas que han hecho bueno puedo instalar una cámara mediante USB si la puedes instalar obviamente todas vienen con su driver o el CD de instalación o muchas de las veces en automático cuando estás en internet reconoce la cámara instala lo necesario pero si tendrías que hacerlo pues días antes ya tener instalada tu cámara no precisamente tiene que estar directo que sea que pertenezca a la cámara directo al equipo sino puede ser una externa solo hay que instalarla y asegurarte realizar una prueba de que efectivamente te reconoce ya el dispositivo de la cámara Fernando me dicen aquí que la liga del día de hoy de esta actividad ¿se envió hoy demasiado tarde? ¿o desde cuándo se envió? no, no, no esta liga fue enviada el sábado nosotros estuvimos aquí en la valoración fue enviada el sábado y inclusive como empecé a recibir hay gente que pues como según como tenga configurado su teléfono dice oye no me podrán enviar la liga por fuera porque no puedo no tengo PDF no tengo PDF y no lo puedo abrir yo por facilitar la situación del acceso a quien no pudo por mediante el PDF se la mandé de manera individual pero no quiera decir que se envió adelante luego dice ¿se pueden utilizar audífonos? no se pueden utilizar lentes lentes de graduación sí maestros este todas las personas que utilizamos lentes de graduación sí puedes utilizarlo lo que no se le puede utilizar son lentes de sol ok si se puede o activar el sonido no de la cámara el sonido del equipo este lo que es el software tiene también este reconocimiento ambiental no es una situación que se solicite sin embargo tampoco está prohibido adelante dice el link de la página proporcionada para realizar la aplicación no abre este muchas de las veces se copió mal ahora alguien ha preguntado ahí ¿podemos copiar de la computadora de donde esté podemos copiar el link y pegarlo? obviamente sí se puede pero como lo mencionó el ingeniero Carlos hace un momento lo recomendable es que directamente de los datos de los datos que te proporcionó la UCCAM de la liga de acceso que directamente de ahí tú des y automáticamente el equipo te va a abrir un navegador el que tú estés utilizando ya directamente a la aplicación no se recomienda copiar porque muchas de las veces te faltó algún dígito algún espacio alguna situación y es probable que tengas alguna situación de error adelante estoy tratando hoy un poquito rápido por la persona que tiene que retirarse sin embargo lo que sí les decimos es que la presentación se les va a enviar a todos y los links para que accesen las demás personas en los grupos en que están van a irse dando a través de los mismos medios que les llegaron a ustedes y el día miércoles se va a abrir la última presentación para que aquellos que no pudieron lo puedan hacer ok pueden los aspirantes responder Margarita la valoración desde la misma casa de habitación sí sí lo pueden realizar nada más que la sugerencia es por supuesto cada quien en su computadora de preferencia que se ubiquen en habitaciones diferentes sabemos que México si va a tener la posibilidad de identificar que se está haciendo uso de la misma le llaman IP la misma dirección este que se vaya a utilizar no obstante ellos tienen la manera también si ambos vamos a presentar la misma valoración tendrán la posibilidad de revisar los trenes de respuesta si tenemos una valoración diferente mucho mejor porque no habrá necesidad de que al captar la misma dirección la misma IP sometan la valoración tanto de quien esté presentando junto conmigo ahí en la casa pues de valorar en qué medida ambas respuestas se parecen pero en pocas palabras que puedo presentar si podemos en diferentes espacios con los diferentes computadores ok adelante luego dice puedo a ver ¿Puedo recibir asesoría técnica de un familiar para el uso del equipo de computador aquí yo siempre hago esta pregunta María porque yo soy una de las personas que batallo para la cuestión técnica entonces si yo puedo tener una persona ahí que me ayude en qué momento y hasta cuándo ya no puedo sí por supuesto que sí pueden tener apoyo de algún familiar de alguien que sabemos que domina las tecnologías siempre y cuando ese apoyo se reciba antes a la respuesta de la primera pregunta antes de que inicie su aplicación sí porque luego el software va a detectar una figura de otra persona y es donde va a ponerle incidencia en ese en ese en esa bitácora de ambiente además adelante ¿Puedo responder el instrumento de valoración desde un café internet? Sí lo puedo realizar ya comentó la maestra lo que puedo tener como este imposibilidad es de que pues no esté abierto el domingo el café internet pero si lo puedo realizar recuerden también debemos de prever debemos de asistir con anticipación con el responsable con el encargado pedirle nos pueda ubicar en algún espacio donde no se presente lo que es el que haya mucho movimiento prever la cuestión de los ruidos entonces sí lo puedo realizar sabemos que ahí probablemente se especifique el uso de cubrebocas lo voy a poder realizar pero primero para que me capte lo que es la cámara pues lo tendré que hacer la foto sin el cubrebocas para luego volverlo a poder adelante alguien decía lo mismo que ya comentábamos ¿se puede realizar la aplicación en un estado de la república distinto al de su participación? sí pero no en Estados Unidos ok ¿puedo realizar la valoración de manera aleatoria es decir a ver ahí María yo puedo si estoy haciendo mi examen yo puedo adelantarme si estoy en la pregunta 3 yo me puedo ir a las 5 y luego regresarme a las 3 no todas las respuestas se tienen que responder consecutivamente y esta plataforma no me va a permitir navegar entre preguntas tiene que seguir consecutivamente de la 1 a la 2 y así específicamente a ver aquí hay gente que dice que no le ha llegado ninguna notificación ni proyecto ven ni correo institucional y dice que ¿qué debe hacer? es preocupante maestro porque pues a la gran mayoría les tuvo que haber llegado ahí lo que en el caso de ustedes lo que podemos ver ¿qué hacemos Fernando? que te pongan ahí si tendrían que reportar en el correo de horizontal ya de manera más específica pues nuevamente su nombre un número telefónico donde podemos establecer contacto y ya nosotros poder verificar en este caso con nuestro enlace poder validarla en que se encuentre también por registrado obviamente aceptado en este proceso y de ser así que si esté aceptado y no nosotros le brindaríamos los correos que usted proporcionó a la hora de su registro eso es importante ya establecemos contacto con usted validamos si efectivamente hay una diferencia en los correos pues esa es una causa por el cual pues no no puede tener el acceso a la información y sin embargo pero también que ustedes sepan que si el correo lo pusieron mal no es en esta instancia donde se deba de cambiar porque eso está registrado desde México tendrán que enviar su ticket a México para poder hacer el cambio desde la base ¿verdad? pero mientras tanto lo que podemos hacer aquí para que le llegue la información es a través de este grupo y bueno como mencionó hace un momento que pueden consultarlo el proyecto Venus esta información que esa es una segunda vía de cómo puedo obtener mis datos necesarios para la valoración ok estoy reiterando que es entrar a Venus al módulo carrera docente ubicar dentro de la misma la liga que dice consulta para la aplicación de los instrumentos de valoración de promoción horizontal entonces primero verifico eso para luego si no lo tengo ahora sí hacer el reporte y lo corremos de ese lado que le va así es ahora ¿cómo voy a saber que mis respuestas se van guardando adecuadamente? dado que ya tuvimos la situación que platicamos sí hemos mencionado que estando en el proceso de valoración de la pregunta uno a la dos me va a pedir confirmar mi respuesta pues al confirmar mi respuesta me da acceso a la pregunta número dos si yo no confirmo mi respuesta todavía tengo posibilidad de regresarme de nueva cuenta ahí a la uno volver a checar la pregunta la posible respuesta y el hecho de confirmar reitero una vez que confirmo vuelve a aparecer ahí la cámara me vuelve a captar mi rostro y paso a decidir adelante ¿qué pasa si dejo el área de trabajo por unos minutos? lo que comentábamos si alguien tiene necesidad de ir al sanitario o de hacer alguna situación que lo tenga que hacer lee aplana la tecla escape sale y luego cuando regrese por eso es importante que lleven el número de preguntas en la que se quedaron porque cuando regresen van a tener que ingresar otra vez desde un principio con todos los datos ¿verdad Fernando? así es y bueno pues ya te va nuevamente a posicionar en la pregunta en la que te quedaste así es lo que sí es importante porque de acuerdo con la normativa el tiempo que estés fuera no será compensado por eso es importante pues que tratemos de evitar lo más posible ¿verdad? ok es lo mismo si yo cierro el navegador porque entró el gato y se fue el teclado porque yo me salí sin querer ¿puedo retomarlo en donde me quedé? sí lo puedo sí lo puedo realizar ya había hecho la maestra María Elena la sugerencia lleven un conteo de lo que son los reactivos ya contestados yo me quedo en la 10 bueno me salgo por esta situación tengo que volver a ingresar y con todas mis credenciales y deberé de reiniciar pero ahora en el lectivo número 11 es un ejemplo adelante ya vamos a acabar este ¿qué pasa? si ocurre un percance tal como falla del uso internet ya lo comentamos no nos vamos a detener mucho en esto si eso dura más de 60 minutos debes de reportarlo en la incidencia para que quede ahí considerado para que se te pueda considerar en una reprogramación ok y la última diapositiva bueno casi la penúltima que en síntesis que sugerimos cinco cosas que tienen ustedes que prever uno antes de la aplicación ingrese a los simuladores para familiarizarse con las plataformas son dos instrumentos son dos simuladores ok dos revise con antelación que el equipo de cómputo que va a utilizar cuente con las características técnicas básicas que se le solicitaron de manera particular lo referente a los permisos de la cámara y la actualización de los navegadores tres tenga a la mano los datos de ingreso a la aplicación ya comentamos los cuatro datos principales liga folio ur y contraseña cuatro prepare una tarjeta con los datos de acceso al sitio de incidencias o abuila en caso de que se le presente alguna situación que vaya a meditar que usted haga el reporte que nos referimos www.ceducoahuila.gov.mx y ahí entregar entrar en avisos y aparentemente ahorita ya es el segundo era el primero pero ahora es el segundo que pusieron otro aviso y tome las previsiones de tiempo para acceder oportunamente a su valoración a ver qué pasa yo me paré tarde el día del examen y en vez de pararme a las nueve entré a las once sí voy a poder entrar pero el tiempo no será compensado ok adelante la última presentación es que les deseamos éxito en su valoración en la medida de nuestras posibilidades de verdad créanlo les estamos dando la atención que podemos a todos los que están participando en este proceso hay situaciones que están fuera del alcance como la cuestión del software y como la cuestión de la plataforma Venus sin embargo a partir de ahí de todo lo demás lo que es la atención a ustedes ese día vamos a estar desde las ocho de la mañana hasta que termine la aplicación atendiendo los maestros cuentan con nosotros en este camino y pues les deseamos a todos éxito en su valoración les vamos a pedir cinco minutos el que desee quedarse cinco minutos para acomodar las preguntas y poder contestar las dudas que ustedes tienen lo que sí les pedimos en el grupo y sé que el día del examen el día de la valoración es muy tensionante les pedimos que actuemos todos con respeto creo que todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para realizar esta actividad y que ustedes concluyan con éxito bueno vamos a comenzar si les parece con las preguntas que vemos por tema ¿no? ¿les pudieron ubicar por tema? sí empezamos por las de mouse porque bueno tenemos una columna de otras vamos a empezar con las de mouse tendré que usar con un mouse o puede ser solo con la barra desplazadora este solo barra desplazadora bueno ya comentamos que en la primer valoración ustedes van a utilizar solamente el mouse ¿sí? porque es opción múltiple son de cuatro opciones ustedes escogen una y confirman con el cursor del mouse en la segunda valoración si tienen que utilizar el teclado ¿ok? si no tienen obviamente si no tiene mouse la computadora tienen que colocar un externo un mouse de USB según si es una laptop y ahorita todos ya tienen puertos de USB entonces pues espero que haya quedado contestada la pregunta si no ahí no lo manifiestan en el chat en la cámara si activo los permisos de mi cámara en el simulador ya quedan listos los permisos para el examen si los permisos sí si activan los permisos desde tu simulador sí pero la seguridad y la concrabilidad de que te funcione correctamente la cámara en el software es diferente por la seguridad que tiene el software sí comentaron sobre las aplicaciones en segundo plano entonces esas aplicaciones que pueden estar interfiriendo durante el en la aplicación sobre el software de la aplicación no te interfieren durante el simulador eso no te lo va a detectar el simulador dice si aparecen notificaciones del equipo de computador hay problemas si tendrías que checar todas las notificaciones porque probablemente las notificaciones te saquen del modo completo de la pantalla ¿sí? ¿podemos leer en voz alta las preguntas? no no podemos leerlas en voz alta es lo mismo que haríamos en una presentación presencial en una aplicación presencial no podíamos hablar ¿verdad? ¿sí te escucharon? sí escucharon la respuesta de la maestra María o sea que no pueden no pueden ustedes leer las preguntas en voz alta porque se puede tomar como que se lo están dictando a alguien ¿ok? sí maestra respecto a los simuladores hace un momento entre se entra con la misma contraseña que nos hicieron por correo no para entrar a los simuladores que están en la guía de estudio y que son dos diferentes simuladores uno para la opción de opción múltiple y otro para respuesta construida no tienes que utilizar ningún usuario ni contraseña puedes inventar los usuarios y contraseñas no necesitas el folio del examen ni el usuario del examen ni nada los puedes invertar el simulador salí con escape y lo regresé y abrió el juicio donde y un denuncio no donde me quedé bueno el simulador recuerden que solamente es para familiarizarse con el software pero cuando ustedes hagan eso en el software se salgan en la pregunta 20 si no la contestaron la 20 les va a salir la misma pregunta y ahí te dice alguien que se tiene que tener un mouse si ya si si tiene que tener debe tener un mouse si es correcto aquí nos dice las fotos se nos van a solicitar el día de la aplicación acuérdense que los requisitos decía que tenían que subir unas fotos y que en el y que en el momento se les iba a avisar en qué momento se les iban a solicitar margarita puedes explicar eso para que a todos nos quede claro si este día de la aplicación van a tener ellos una foto o no no sabemos que la misma convocatoria contempla lo que son requisitos dentro de los requisitos están documentos dentro de estos ubicamos las fotos para esta convocatoria hubo una variante habla de una fotografía digital misma que en algunos casos si lograron subir en otros no se solicitó puesto que el software permite precisamente el reconocimiento facial al momento de llevar a cabo una posible asignación en este caso específico del incentivo México va a mandar a Coahuila lo que es la fotografía de la persona que sustentó y a usted lo tendremos ahí de manera directa pues para constatar que efectivamente usted fue la persona que dio respuesta a las valoraciones pero ese día en pocas palabras ese día de la aplicación usted no va no va a tener una foto más bien cuando usted ingrese a la aplicación le van a tomar una foto por eso se despide la cámara en el equipo ok carlitos ¿alguna otra? tenemos todavía sobre falla eléctrica la primera es si por alguna razón ya sea internet o secuela luz y me saca de la evaluación ¿se guardarán las respuestas donde me queden? bueno el software nos comenta México que el software está diseñado para eso que la situación que pasó el día 12 de junio es una situación atípica porque pues fue una situación de ataque cibernético que eso no era que se están guardando las 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 respuestas específicamente de ese día fue esa situación entonces nosotros lo que le podemos contestar de acuerdo con la información de México es que si se guardan las las respuestas inclusive si usted va al baño y se queda en la pregunta 5 lo tiene que remitir a las 6 hasta ahorita nosotros no hemos tenido una incidencia distinta por razones de haber pausado y que lo regresó otra pregunta por eso nuestra recomendación lleve usted el conteo de sus en qué pregunta va una de 100 dos de 100 tres de 100 en qué momento pausa y anótelo para que usted tenga la certeza que cuando regresa lo debe de remitir a esa pregunta si no fuera así lo tiene que reportar como incidencia en el formulario para que se verifique por México qué fue lo que sucedió es importante también que ustedes identifiquen el fallo de internet el de la luz ustedes se van a dar cuenta inmediatamente se les va a apagar la computadora cómo nos vamos a dar cuenta que falla la internet si tenemos nuestra pantalla completa y no nos deja ver lo que es el icono de internet activo o inactivo el software guarda cinco preguntas en memoria es decir ustedes van en la pregunta cinco la guarda el software la seis la guarda la siete la guarda la ocho la guarda la diez la guarda cinco preguntas en caché o en memoria al llegar a la pregunta once si se les fue el internet desde la pregunta cinco no lo van a detectar lo van a detectar hasta la sexta pregunta que ya no les va a dejar guardar la información del software qué es lo que tienen que hacer bueno tendrán que verificar con su con cualquier otro dispositivo ya sea con el teléfono móvil si tienen internet si si no pueden ustedes compartir el internet de su dispositivo móvil una recarga considero yo de al menos 30 o 50 pesos les va a ayudar a continuar con la valoración porque no necesitas mucho internet muchos megas para continuar con la valoración hay varias hay varias preguntas relacionadas que dicen que el internet no es muy bueno que es posible que haya una tormenta y falla de internet y que ese tipo de incidencias pues es necesario prever si ya tenemos conocimiento previo de que nuestro internet no es muy bueno pues hay que localizar un espacio donde sepamos que hay una buena conexión buena conexión ahora hay situaciones como dicen una tormenta es una situación imprevisible o sea por más que tenemos el mejor internet si viene una tormenta y se ve el internet maestro si pasas 60 minutos ponga la incidencia y si esos 60 minutos cubren los últimos tiempos de su examen ya no ya no ingrese por favor ponga la incidencia y ya no ingrese porque hay gente que pone la incidencia cuando sucede inmediatamente no se espera los 60 minutos y luego vuelve a ingresar y sigue fallando entonces usted espérese los 60 minutos si aparecen si en 60 minutos no se ha arreglado ponga su incidencia ahora si esos 60 minutos fueron iniciando el examen y usted quiere arriesgarse a tratar de contestarlo en dos horas mis recomendaciones no lo haga pero si usted así lo decide pues hágalo pero no va a alcanzarle el tiempo a lo mejor para que concluya todo por eso se tardó los 60 minutos si no se le resolvió pónganlo en la incidencia y ya no trate de entrar nuevamente al menos en esta valoración porque acuérdense que hay otra en la tarde entonces en esta valoración ya no intente ingresar si la incidencia le pasa en la tarde usted también tiene que especificar que es en la tarde ok o sea tiene que especificar en la incidencia a qué instrumento hace referencia para que pueda ser objeto de la reprogramación a ver nos regresamos a lo de simulador ahí hay pregunto dice maestra respecto a los simuladores hace un momento dice se entra con la misma contraseña que nos enviaron por correo al finalizar el simulador no aparece el resultado o solo es para conocer cómo será el examen y otra que dice en el simulador salí con escape y al regresar abrió desde el inicio no donde me quedé bueno ya lo referimos el simulador es solo para familiarizarse con la estructura del software no es para estudiar solamente para familiarizarse con el software y no tiene el nivel de seguridad que va a tener la aplicación la valoración real entonces sí es importante que verifiquen ustedes todas esas incidencias por ejemplo la de que le presenté escape y me regresó al inicio en la aplicación no va a ser así si te sales en la pregunta 20 te va a dejar en la pregunta 20 ahora respecto al simulador Margarita cómo pueden entrar al simulador con la misma clave es importante que la gente le quede claro porque luego trata de usar sus datos de la aplicación en el simulador y esto no es así no recuerden que si está muy definido usted deberá de utilizar solo aquellos datos que tengan que ver con la valoración efectuarse el día que ustedes tienen de manera específica el día domingo pero para el simulador ya lo dijo el ingeniero Carlos Valdez yo puedo ingresar con datos que yo inventé cualquier dato sí puedo colocar mi CUR pero puedo utilizar alguna otra números para poder ingresar el folio para poder integrar una contraseña a mí me va a poder recibir cualquier información que ahí pongo en el simulador bueno de cancelación ¿podemos leer en voz alta? ya se dijo que no no la lectura en voz alta hubo por ahí una recomendación que estaba haciendo un aspirante a otro ¿sabes qué? coloca a alguien en la pieza de al lado tú ponte un cubrebocas y no van a ver que vas a estar moviendo los labios o estar hablando en voz alta ya lo comentó la maestra María Elena el software tiene también aparte del reconocimiento facial tiene el reconocimiento ambiental entonces sí capta sonidos sí capta voces entonces no es recomendable es importante que aquí dicen que si al finalizar el simulador no aparece el resultado no, no aparece y tampoco en el examen compañeros no aparece tampoco su resultado en el examen eso es hasta que México ya nos dé los resultados recuerden que el simulador no viene específico para determinada asignatura o nivel educativo entonces es por eso la causa que no me va a dar una calificación sin embargo reiteramos es para poder explorar lo que es la la plataforma miren aquí nos vuelven a decir sobre las incidencias cualquier incidencia que dure más de 60 minutos ya sería objeto de ponerlo en el en la incidencia en el formulario y nos dicen y si en la atención ustedes se cargan más de 60 minutos bueno pues pasaría lo mismo nosotros les indicaríamos cuando ya no se resuelva la incidencia que ustedes nos mandaron porque no está en nuestras manos esa parte en este momento ustedes tienen que subir la incidencia lo que nosotros queremos hacer con estas reuniones es que el menor número de gentes tenga la situación de una incidencia ¿por qué? porque son objetos de reprogramación pero en la reprogramación ya no hay otra reprogramación si me explico es decir si alguien se va a la reprogramación y le pasa algo como una enfermedad o una situación de internet o una situación no imputable a la persona sino una situación externa ya no hay fechas de reprogramación maestro después de la reprogramación programada entonces por eso es importante que agotemos bien esta posibilidad ¿sí? a ver aquí dicen aquí vienen otros dice hay una persona que puso que dice mi clave de folio es diferente a la que chequeé ahorita en Venus este está raro maestro ahí ahí sí pásenos el dato le voy a pedir al ingeniero Fernando que que el ubique por favor ponga y el que nos puso esta pregunta de que su clave de folio es diferente al que encontró en Venus póngannos ahorita este que nos mande al correo para solicitar ahorita sí porque hay que checarlo maestro no vaya a ser que esté viendo otro folio de otro proceso ¿ok? luego ¿podremos consultar Margarita en el momento documentos para la argumentación de los reactivos de la segunda parte de la valoración? no no lo vamos a poder hacer por eso la sugerencia a través del documento que les hicimos llegar de manera inicial de considerar todos aquellos toda aquella información bibliográfica que ahí viene referida en el caso del instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa nuestro equipo hace especial énfasis en que tomen en cuenta el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar ahí vienen integrados los perfiles profesionales criterios e indicadores para el personal docente técnico docente de asesoría y el personal directivo y de supervisión para nosotros ese documento es la base y es el que te va a permitir dar respuesta a las diferentes tareas evaluativas desde tu punto de vista desde tu función como desde tu función como docente o ATP o supervisor entonces si yo ya consulto lo que debo de saber y saber hacer yo ya tengo como punto de referencia lo que me están solicitando sí entonces sí lo debo hay una pregunta en otras porque ya no trae un tema dice viene la liga para cuestiones de salud dice en la en la diapositiva incidencia es y le dice es correcto o es error de la diapositiva bueno el que traemos en la diapositiva es el último correo que estaba dentro del formulario sí es decir puede no estar este correo ahí maestro si usted para que no tenga dudas usted entre al formulario cuando usted una emergencia médica y coque el correo que venga ahí ese es el correcto nosotros pensamos que si coincide no se lo podemos ahorita corroborar porque nos bajaron el formulario pero el que venga dentro del formulario ese es el que vale maestro sí para esos casos para esos casos dice en las tareas evaluativas debemos poner únicamente redacción personal o podemos citar en formato APA si es así podremos tener bueno es lo mismo que presentaron así que preguntaron si al manejar ese formato APA pues simplemente nos está dando la referencia de acuerdo a o con base en y hacer la referencia de autor o la descripción de lo que vayamos ahí a señalar aquí la sugerencia es el mismo instrumento les va a señalar ahí que el mínimo son los 720 20 caracteres y si a mí me están faltando no me va a permitir o sea ese es el mínimo no me va a permitir pasar a la siguiente a ver caracteres son letras para que les quede claro a todos son letras habíamos definido que son letras son signos símbolos símbolos caso en que no es necesario registrar una incidencia es acceso a la encuesta así es el acceso a la encuesta no va a ser objeto de reprogramación si usted lo quiere poner en incidencia puede hacerlo porque está como una opción pero no necesariamente si no no va a ser objeto de reprogramación este es que interesante qué se hace en caso de que el marcador de tiempo no corresponda con el tiempo que falta por terminar el examen me pasó en el caso de vertical a ver ahí va si su examen ya le dijimos que dura tres horas maestro si es de nueve a doce aunque su marcador le marque que ya lo va a terminar en una hora usted debe de continuar porque son tres horas de acuerdo con la convocatoria que se le van a otorgar para presentar un examen y tres para el otro entonces aún aunque el cronómetro le marcara que ya va a terminar si a usted le falta una hora normativamente correcta pues tiene que esperarse digo puede esperarse perfectamente no va a cerrar no va a cerrar su instrumento ¿sí? así dice ¿cuál puede ser el problema si al abrir la liga para presentar el examen la pantalla solo se queda en blanco? ah bueno a mi esposo le pasó y tuvo que ser reprogramado pero me gustaría saber cuál es el problema en estas situaciones para considerarlo para mi aplicación en la segunda de él tuvimos que ir a otro lugar bueno la pantalla en blanco maestra fue lo que me sucedió el 12 de junio que como lo comentábamos fue una situación externa a lo que es el software lo que nos dice México y vamos a tener una reunión para hacer aclaración a eso México nos va a decir qué fue lo que pasó pero lo que nos dijeron inicialmente es que hubo un ataque cibernético o sea eso no tendría por qué volver a pasar maestra porque se supone que ya los las cuestiones de seguridad fueron incrementadas de seguridad con cuánto tiempo de anticipación debemos ingresar a la liga del examen habíamos comentado que bueno como en todo proceso siempre se solicita una hora antes sin embargo sabemos que se inicia a las nueve de la mañana podemos estar quince minutos antes es una buena un buen tiempo si al ingresar encontramos en quince minutos quiere decir que todo está funcionando correcto si nos dice en cincuenta y ocho minutos será comienzo su valoración ahí sí la sugerencia volver a salir y volver a entrar fíjense hay dos que se relacionan digo no necesariamente pero hablan sobre lo mismo dice una dice puede escuchar música durante el examen y otro compañero dice aquí en Macamoros el domingo 4 de julio se conmemora las fiestas patronales hay danzas por las fiestas religiosas y comúnmente se escucha la tambora violín y mucho ruido ¿habrá algún problema con eso? no no hay ningún problema con los sonidos obviamente que se pueden identificar externo no sé comentaban preguntaban por ejemplo que si pasa el señor del gas gritando pues no va a ser motivo de cancelación ya lo dijo la maestra María Elena tu examen no se te cancela si volteas para un lado si te ven tomándole foto a la pregunta no se te desactiva el examen en ese momento tu examen va a seguir aunque te tomen una foto o que tú estés tomándole una foto a la pregunta o que tengas a un lado a alguien no te lo van a cerrar tu examen se cancela cuando la OSICAM revisa la bitácora ¿sí? en esa bitácora ya van a encontrar tu fotografía tomando fotos o con una persona a un lado no puedes tener y no debes de poner música si tú controlas el sonido del ambiente pues mejor qué mejor tener todo en silencio ¿sí? la otra dice de querer corregir una respuesta ¿cuál es el procedimiento? de querer corregir una respuesta ya dijimos exacto que antes de pasar a la siguiente de confirmar que efectivamente estamos seleccionando la respuesta a la pregunta uno estamos desde la uno vamos a confirmar nuestra respuesta no estamos seguros tenemos ahí la posibilidad de volver a la pregunta y hasta que estemos seguros pues la la siguiente y luego dice el conteo puede ser registrado en un cuaderno es válido me imagino que el conteo de reactivos pues sí pues tenemos bueno dijimos que pueden tener una tarjeta y ahí mismo pues esa la podemos utilizar para el disco sí así es si dice un iPad tampoco se puede utilizar pasa lo mismo que con el celular que no se verán las preguntas completas en un iPad por el tamaño del dispositivo pues sí sí se van a ver completas pero recuerden que los iPads o las tablets tienen dos cámaras las iPads las iPads regularmente también las tienen en adelante y hasta la zona de una cámara frontal y una por la parte de atrás va a ser muy difícil que ustedes configuren la cámara frontal entonces no por eso no se les recomienda utilizar un dispositivo como es una tablet o un celular en el celular dijimos que no por el tamaño de la pantalla las preguntas no se van a visualizar bien imagínense también estar contestando los reactivos los tres las tres estarían evaluativas en el teléfono pues es mejor en un teclado igual en un touch estar escribiendo en un touch es un poquito más complicado mejor busquen una computadora ok por favor Carlos puedes poner de otra presentación que teníamos anterior los motivos de los principales motivos de rechazo de cancelación más bien este la vamos a ya les di yo la indicación de que nos de que la pusieran en esta presentación para que vayan son los principales motivos pero mi mi recomendación es no se angustie maestro no se angustie cuando hay necesidad de tomar una foto porque porque no ha podido entrar eso no va a valer para motivo de cancelación cuando sea una situación que sea este cuando sea una situación que sea una situación adicional que se haya presentado en este momento pues bueno cuando es una sola vez no creo que pase algo maestro y si está justificado tampoco lo que yo creo es que debemos de estar tranquilos deben ustedes estar tranquilos prepararse con esas cinco cosas que les dijimos finalmente no dejar hasta el último tener esos datos por favor y pues seguir las recomendaciones ahorita estamos tratando de bajar lo que es las principales incidencias mientras tanto mientras las bajan y que se van a incorporar a la presentación hay dos preguntas para concluir dice hay que tener el micrófono abierto bueno ya comentamos que no es necesario pero tampoco está este si lo puede tener abierto si en el segundo examen de recursos personales también nos estará monitoreando la cámara si maestro pero usted obviamente pues va a estar escribiendo eso no es objeto de ningún problema porque sabemos que el instrumento es de respuesta construida y usted tiene que estar redactando si aquí maestra me están preguntando algo y si me me llama la atención porque dice que se está gestionando o se está solicitando las instalaciones del TEC de Acuña en la ciudad de Acuña que a qué distancia debe de estar cada integrante cada aspirante para que el sistema no registre otra computadora encendida mire déjeme le comento maestro este no hay no sé si esa esa parte de de que se está haciendo la gestión sea por parte de un grupo de maestros lo que yo le puedo decir ahorita es que toda la aplicación está en línea aun aunque fuera en una institución presencial el software es el mismo es el mismo lo mismo que usted va a hacer en su casa es lo mismo que va a hacer en una en una situación en sitio lo que sí yo le recomendaría porque desconozco ahorita lo que yo les sé decir es que todo es en línea no 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 desconocemos eso de que alguien esté haciendo una gestión para hacerlo este directamente allá en el en el en el TEC de Acuña yo creo que eso lo pueden ustedes verificar con la profesora Margarita Loera a Lidia y por favor comuníquense a su centro de maestro para que ella sepa porque hasta ahorita yo hasta donde sé ese tipo de de gestión no está haciendo lo que yo les comenté hace rato es que de manera personal es una persona puede ir y solicitarle a Lidia que en su centro de maestros le permitan utilizar el internet les di el ejemplo de lo que pasó en lo que es San Pedro en el centro de maestros de San Pedro en promoción vertical les abrieron ahí el centro de maestros y pudieron tomar el internet no los equipos porque no cuentan con cámaras y ya que ustedes estén ahí pues puedan este a lo mejor sentirse más seguros por el internet pero sin embargo no hay la responsabilidad de este en el caso del Instituto de Acuña de estar al pendiente de ustedes eso es algo personal este o de seguridad entonces bueno les sugiero que hablen directamente con la Margarita Loera vamos a ya por último a ver los principales motivos de cancelación interferir obstaculizar el campo de visión de la cama delante de la aplicación es decir alguien pone tapa la cámara por eso le decimos que la cámara tiene que estarle tomando alguien nos decía mi equipo de cómputo me toma desde abajo me toma el rostro me toma el rostro desde abajo y no de frente ¿qué hago en ese momento? bueno por eso decíamos Carlos que ese equipo de cómputo que te toma la cámara desde abajo no funciona no es funcional para la valoración el software reconoce ojos nariz boca todo el rostro cabello arenas todo el rostro completo entonces esos tipos de cámaras que están ya en el teclado van a ver nada más lo que es la barbilla la nariz tendrías que estar volteando para abajo obviamente ustedes en la primer valoración lo único que tienen que hacer es contestar viendo a la pantalla en la segunda valoración si puedes estar agachado volteando porque pues hay personas que no tenemos todavía la habilidad completa estar tecleando y ver la pantalla al mismo tiempo entonces pero no no es recomendable así busquen una cámara externa ok dice recuerde que la aplicación se contesta solo con el uso del software sumado no deberá de utilizar el teclado salvo al inicio o salvo en este caso de ustedes en el instrumento en donde si se permite que es el instrumento de respuesta libre construida ok campo motivo de cancelación es entablar comunicación con otras personas durante la valoración que usted esté platicando con otras personas o transcribir las preguntas de la valoración o la detección de actividad inusual es decir programas de grabación o escritorios remotos tomar llamadas fotografías videograbaciones o compartir preguntas y respuestas de la valoración y no tener habilitado alguna cámara web al momento y durante la aplicación son los principales motivos hay otros pero vuelvo a comentarles maestros no se no se sientan tan presionados por eso yo creo que si ustedes hacen el examen con tranquilidad si ustedes preparan su equipo tienen los datos que deben de tener al ingresar si revisan su equipo con antelación y ese día un día antes pues ya duermen tranquilos si se paran a la hora que debe de ser yo creo que no deberá haber problemas dice mi esposa y yo presentamos el mismo día la aplicación por lógica es el mismo internet ¿habrá algún problema? ya dijimos que no disculpa no escuché cuántos autores piden en el segundo examen donde se argumenta no se pide autores maestro no es el examen de la evaluación del desempeño en su momento es una argumentación que usted hace de una tarea evaluativa yo me acuerdo que leí un ejemplo pero creo que iba para dirigir al docente en el simulador donde decía que en una escuela hay un alumno que tiene otro tipo de religión y este bueno que su religión no le permite este estar no sé con no me acuerdo si era vestimiento o algo y la pregunta la tarea evaluativa era ¿qué realiza desde su función para evitar este tipo de situaciones de discriminación? y bueno pues ya el maestro desde su argumentación desde su experiencia va a argumentar esta parte ¿no? les estoy dando un ejemplo de lo que yo me acuerdo dice ahí nos van a marcar la cantidad que llevamos de caracteres sí sí porque el simulador sí lo permite maestro sí de hecho hoy ustedes en el simulador van a estar viendo que por ejemplo en el software cuando ustedes lleguen al máximo al mínimo perdón que el 750 caracteres 720 perdón este se va a habilitar ya el botón para darle continuar no antes no antes si tienen 719 no se va a habilitar para pasar a la siguiente pregunta sí recuerden que en ese instrumento es descripción de acciones que desde su postura su función usted deberá de o propone o debe de ser debe de ejecutar yo soy docente me están preguntando sobre el caso específico de un alumno que tiene por ejemplo alguna situación en su aprendizaje yo lo debo de hacer a razón de mi posición como docente de qué manera yo con ellos implemento estrategias para generar el mejor logro de los aprendizajes y si yo estoy llevando a cabo un trabajo desde lo que es determinada autor bueno lo puedo mencionar pero no especifica que lo debo de hacer aquí es la estrategia que debemos aquí hay algo importante que alguien nos está diciendo un grupo de aproximadamente 10 profes ya gestionamos el tech de muskis y ellos se autorizaron pero podemos presentar todos juntos sin problema a ver volvemos a decir que es el tech de muskis lo que tienen que estar separados es como si estuvieran en un caje internet si tienen que estar separados pero obviamente yo no sé si ustedes revisaron ya las computadoras del tech de muskis que tengan la cámara web que si el internet del tech de muskis esté óptimo para trabajar simultáneamente no sé 10 computadores no sé que sus computadores porque bueno es que no nada más es presentar por presentar en un equipo que tal si la computadora del tech de muskis no tiene las configuraciones para el software que son las mínimas pero bueno yo creo que si si el profe si un grupo de profesores hicieron este trámite yo creo que lo que tienen que hacer compañeros es cuidar todo lo que les piden como si fuera en un café internet y como si lo estuvieran haciendo solos así es y verificar con el tech de donde vayan de muskis sobre donde lo hayan venido que lo que hemos comentado que no haya programas que interfieran en el segundo plano que tenga la cámara que esté funcionando y mi recomendación también es avísenle a la profesora Margarita Loera este que es la responsable de evaluaciones para que ella les dé sus recomendaciones directas ella es la responsable de las aplicaciones y creo que es importante tomar su punto de vista por lo demás y si ustedes hicieron esa gestión a mí me parece correcto únicamente es que deban de seguir todas las indicaciones que le dé la maestra Margarita y que revisen bien el equipo y que sigan la normativa compañeros nada más es como ustedes se sientan más a gusto y de confianza yo lo que sí les digo y les reitero que esta instancia va a estar a sus órdenes ese día de la aplicación y hasta que concluya y en lo que esté en la medida de nuestras posibilidades vamos a atenderlos y resolverlos lo que esté en nuestra en nuestra posibilidad algo algo importante maestra yo creo que aquí perdón la maestra Margarita Loera miren pues me voy a permitir déjenme déjenme pregúntale a María Luisa si puedo dar su celular para que se comunique con ella o un teléfono donde sí les contesten por favor porque dile lo que recordar que estamos dentro de una convocatoria que si en algún momento del proceso de identificarse alguna situación alguna incidencia ahí en donde nuestra participación queda comprometida pues será observado ¿a qué me refiero? recuerden que dentro de esta convocatoria se establece el haber estado en el ejercicio de la función de acuerdo a la categoría de acuerdo a nuestro perfil durante dos ciclos escolares recuerden también que debo de contar con título o cédula profesional ¿sí? entonces son detalles que si bien son requisitos que debieron de haber sido revisados desde su registro de encontrar alguna incidencia al respecto pues aún y ya habiendo sido otorgado el beneficio pues pudiera ser bueno aquí hay dos preguntas una es ¿cuál es el máximo grado de estudios que yo puedo tener para alcanzar la puntuación máxima? sí el mayor grado de estudios doctorado es el que se tiene contemplado así es y la otra pregunta hay alguna pregunta que alguien hace que dice que si ya tenemos el número de estímulos que se van a otorgar desafortunadamente no maestro no nos han pasado por parte de México cuántos tienes cuánta gente va a poder ser beneficiada de este estímulo sin embargo yo sí quiero comentarles que es un número muy grande de personas que están participando en esta valoración y obviamente pues va a depender mucho del número de autorizaciones que nos dé México sobre quiénes les correspondería estos estímulos lo que evidentemente va a causar enojo de aquellos que no van a poder acceder al estímulo entonces yo sí les pido la comprensión es demasiada gente la que está participando sin embargo cuando se tenga inmediatamente que se tenga el dato de cuánta gente ya está autorizada en cuanto al estímulo se les va a dar a conocer maestro tenga la certeza bien por último nos comprometemos a pasando la segunda programación de este día que es ustedes ven que las reuniones se tardan casi tres horas maestro creo que pues es pesado pero créanme lo que era es necesario les agradecemos la atención el apoyo que nos viene de estar atentos a lo que se les está comentando nos comprometemos a enviar la presentación a más tardar el día de mañana para hacerle unos pequeños ajustes de ponerle lo que faltó o lo que consideramos que debe de tener como son esta parte de las principales incidencias el día de hoy tendremos otra reunión a las cinco de la tarde hoy a las cuatro y la liga de las siguientes se les estará enviando el día de mañana el día de hoy para mañana se les estará enviando la liga y ya que por ahí nos mencionaron es muy rápido la convocatoria que se está haciendo miren nosotros tratamos tratamos no dependen de nosotros las ligas estamos solicitando ligas de más de de bueno de casi mil mil asistentes estamos señalando también desde ustedes que les pedimos por favor estar atentos a las reuniones vía Zoom que sostendremos con cada uno de los grupos que van a participar entonces les pedimos también ahí su comprensión en el caso de de las ligas de hoy para mañana pues se estarán enviando en el transcurso de la tarde en el transcurso de la tarde después de que terminemos la segunda reunión les agradecemos su atención quedamos a sus órdenes no están solos el día domingo vamos a estar aquí desde las ocho de la mañana hasta que termine su valoración tratando de apoyarlos en lo que podamos hacer porque creemos que es importante esta vinculación directa que estamos realizando a través del grupo los que no puedan estar en el grupo van a tener el apoyo por parte de las áreas de los centros de maestros ya tenemos el teléfono de la persona nos lo compartimos junto con la presentación muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario así mismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye bye